... Bien, pues buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada profesional sobre el queso en el restaurante. Mi nombre es Carlos Díez, soy el jefe de servicio de agricultura de la Diputación de Zamora y esta jornada se enmarca dentro del proyecto Fromago que veis ahí, ¿no? Fromago es un ambicioso proyecto por el que apostó hace ya algún tiempo la Diputación de Zamora y que pretende posicionar a la provincia como un referente a nivel nacional e internacional en el sector lácteo en general y quesero en particular. Zamora es una de las provincias a nivel español o quizás la provincia con mayor censo de ganado o vino, también es la provincia con mayor producción de leche y también tiene algunas de las industrias más importantes en cuanto a producción quesera. Sin embargo, pues tanto en Zamora como en Castilla y León y en España estamos todavía muy lejos de consumo en cuanto a volumen de queso por persona y año, ¿no? Muy lejos de otros países europeos y con este proyecto lo que pretendemos es tratar de incrementar ese consumo, tratar de posicionar a la provincia como un referente en este sector, como digo, y bueno, pues un poco contribuir desde todos los ámbitos a que eso se consiga poco a poco, ¿no? Por eso pues hemos apostado por estar hoy aquí porque pensamos que vosotros sois una pieza muy importante porque en un futuro pues vais a estar trabajando en restauración seguramente y pues al final vais a ser unos embajadores fundamentales en este sentido, ¿no? Por eso también pues quiero dar las gracias al Centro de Formación Profesional de Zamora por habernos abierto sus puertas y por haber hecho posible que hoy estemos aquí y también quiero dar la bienvenida pues a todos los centros de formación profesional y escuelas de hostelería que también están conectadas online. Hoy tenemos también la posibilidad de emitir a través de YouTube desde el canal de la Diputación y tenemos varias escuelas que están también disfrutando, no de forma presencial, pero sí online a través de ese canal. No quiero enrollarme más, simplemente voy a presentar un poco la feria. Formago, además de todo ese proyecto, lo que pretende es concluir en un encuentro internacional del sector que se va a producir en el mes de septiembre aquí en la ciudad de Zamora entre el día 15 y el 18 a lo largo de toda la ciudad, desde la Marina hasta la Plaza de la Catedral con más de 300 productores, tanto queseros como de otros ámbitos del sector agroalimentario y bueno pues además habrá actividades complementarias, habrá catas, habrá show cooking, habrá talleres infantiles, habrá otras muchas cosas que lo que pretenden pues como digo es que todo fluya en torno al queso y al sector lácteo. Además es importante destacar que estamos trabajando en la organización también de un concurso nacional de Fromeliers para alumnos de escuelas de hostelería, para vosotros, que en breve anunciaremos, probablemente en la semana que viene os mandaremos la información y que tendrá lugar en una primera fase, luego José Luis nos comentará un poco con más detalle un poco las características de ese concurso, una primera fase aquí en Zamora a finales del mes de mayo y la final para aquellos que se clasifiquen en el mes de septiembre durante la celebración de la feria. La jornada de hoy ya para terminar pues va a estar estructurada en dos partes, una primera parte con una breve presentación sobre los diferentes quesos, las características, las formas de elaboración, los orígenes, etc. Y una segunda parte más práctica de, bueno, pues un poco el material que se utiliza para las presentaciones del queso, para su utilización en restauración, un poco los diferentes tipos de queso y al final una cata con algunos de los mejores quesos de España, algunos de los quesos que se han presentado en el concurso nacional del Salón del Gourmet, que, bueno, la fase final, la entrega de premios tendrá lugar la semana que viene en el Salón del Gourmet en Madrid. Sin más voy a dar la palabra a la persona que va a impartir esta jornada, que es José Luis Martín. José Luis es maestro afinador, es el director de CABA, uno de los centros de los establecimientos de referencia en cuanto a afinado de quesos ubicado en Madrid, también es el director del concurso nacional de Gourmet y, bueno, pues es uno de los más reconocidos especialistas en el sector del queso y seguro que, bueno, pues no os va a dejar indiferentes a lo largo de la mañana. Y sin más, muchas gracias por acompañarnos, te doy la palabra y todo tuyo. Bueno, me voy a quitar la mascarilla. Me voy aquí a la ventana. ¿Se oye bien? ¿Se oye? Vale. Bueno, yo espero dar hora con queso. Posiblemente el queso sea la gran asignatura pendiente de la restauración española. Y seguro que si pregunto a cualquiera de vosotras o de vosotros qué es un queso curado, seguramente que tendremos respuestas diferentes. Por ejemplo, tú, para ti qué es un queso curado, no te dé vergüenza. Es decir, cuando aprendas a reírte de ti misma, habrás dado un paso muy grande en tu vida. Y ahora lo que te digo, tú mismamente, qué es un queso curado, por ejemplo. También un queso curado es un queso, que ha sido madurado, que ha sido madurado, que ha sido madurado, que ha sido madurado. Esto viene un poco a raíz porque estamos copiando el mismo modelo del embutido al queso. Cuando los quesos no se curan, los quesos se maduran o se afinan, que son dos conceptos diferentes. Y esto es un poco también lo que yo intento transmitiros y sobre todo que estoy convencido de que cuando acabáis este pequeño taller vais a ir con otra visión totalmente diferente. Es más, hay gran necesidad de gente experta en queso, en todo, en restauración, en gastronomía, en todo. Es decir, no hay verdaderos expertos porque en las escuelas de hostelería no se enseña a lo mejor como en Francia, que ya la gente está mucho más preparada, más formada. Y esto es un poco también el objetivo mío en este caso de Fromago y un poco también fomentar la cultura del queso. Y sobre todo de los quesos españoles. Tenemos más de 200 variedades de queso. Después de Italia y después de Francia, somos el tercer país con mayor número de variedades de queso. Tenemos 27 denominaciones de origen protegidas. Pero somos el penúltimo país de consumo per cápita y año. Con lo cual, claro, nos falta todavía bastante para llegar a esos niveles. Bien, aquí dentro de lo que es la España, podemos decir que hay como dos, serían como dos tipos de queso principales que han dominado. En la España húmeda, quesos de vaca principalmente, prados verdes todo el año y formatos pequeños, quesos suaves de poca maduración. Lo que es la España seca, Castilla-León, La Mancha, Andalucía, era el formato pasta dura. En Castilla-León, aquí sería el tipo zamorano castellano. En el caso de La Mancha, el queso manchego. Entonces, eso hasta que llegó la tecnología. Cuando llega la tecnología ya tenemos la posibilidad de reproducir incluso cualquier tipo de queso en cualquier lugar. Entonces, claro, posiblemente veáis todo el mundo del queso a través del filtro que conocéis de lo que habéis probado o experimentado. Es decir, si es el queso zamorano o castellano, pues claro, yo os enseño, ahora voy a enseñar quesos de corteza enmolecida, que tienen una vista que dicen, madre mía, esto para mí es un defecto, cuando realmente no lo es. Entonces, esto es importante que tenemos en cuenta porque tenemos muchas formas de clasificar los quesos, muchas familias. Básicamente, tenemos como dos tipos de elaboración. Es decir, hace 12.000 años, el origen, cuando se empieza a domesticar primaria de la cabra y la oveja, pues se ordeña y evidentemente esa leche, al cabo del tiempo, a una temperatura elevada, se acidifica, se corta, se hace como yogur, para que nos entendamos. Si es el yogur de oro de suero, tengo lo que se llama el primer queso fresco, que posiblemente el cebreiro, el cotá, chis, la creme fraiche francesa, son de esas características. Es una leche acidificada y luego desorada. Evidentemente, al perder humedad, el queso se consagra más tiempo, pero el queso en este caso no madura, se deshidrata, está ácido y ya está. Pero cuando se descubre el cuajo, es decir, evidentemente, alguien tiene la capacidad de entender de que esa leche coagulada dentro del estómago del cabrito o del cordero, añadido a la leche normal, se cuajaba. Y ahí podríamos decir donde empieza un poco también lo que es el queso tal como lo entendemos, porque el cuajo influye enormemente en la formación de aromas y sabores específicos en el queso. Hay muchas clases de cuajo, animales, vegetales, de todo tipo, cada uno también hace su impronta en el queso. Y evidentemente, la raza, la ubicación, la época, es lo que ha hecho que se hayan desarrollado más de 1.000 o 2.000 variedades de quesos diferentes en todo el mundo. Y la lista va en aumento también por la tecnología, porque ahora mismo tenemos tecnología y lo podemos hacer. Pero podemos decir que en la Edad Media, los monasterios y abadías, los grandes quesos suizos, es decir, gruller, conté, esparmillano, rellano, nacen en las abadías, en los monasterios. Los monjes eran gente muy cualificada, les gustaba comer bien, y elaboraron o crearon ese tipo de quesos, formatos muy grandes, pasta dura con poca humedad, y que además, al estar en zona montañosa de nieve, seis meses al año, tenían que crear o hacer un queso para que pudiera viajar luego en el futuro, en la época de verano. Y de ahí es donde se crean los grandes quesos, formatos, que en el caso del emmental puede llegar a pesar 80 o 90 kilos. O sea, se necesitan unos 1.000 litros de leche para hacer un emmental, un emmental suizo. Evidentemente, ahí es donde ya empieza un poco el mundo del queso a conocerse de una manera más o menos científica, pero es con la llegada de Pasteur, cuando se descubre el proceso de pasteurización, donde se descubre el papel de los microorganismos. Es decir, que hay ciertos microorganismos que pueden ser patógenos, o otros, como las bacterias lácticas, que contribuyen también a la formación, es decir, a lo que es la elaboración del queso en sí. Y evidentemente, ahí es donde empieza ya el desarrollo de lo que entendemos la industria láctea moderna. Y evidentemente, ya en el siglo XX, es decir, cuando ya empieza la tecnología, sobre todo el tema del frío, las cámaras de frío, de afinado, de conservación, es donde ya hay una explosión grande de las variedades de quesos. Y es verdad que posiblemente en los últimos 50 años es donde se han creado la mayor variedad de quesos. Tenemos una fase de elaboración muy simple, sería como un queso zamorano, castellano. Tenemos una cuba de cuajar, de acero inoxidable, cuajamos a 30-35 grados, se les pueden añadir fermentos o no, si es leche cruda no hace falta, si es leche pasteurizada sí. Sí, vemos también que se corta, una vez que se ha cuajado, que normalmente suele tardar 40-45 minutos, se queda como un gel, como una especie de cuajada, se corta con la lira, como veis aquí, son un utensilio que lleva como hilos tensados, y lo que hace es lo que llamamos la formación del grano. Depende de los pases, de la frecuencia y de la cantidad que demos de pases, nos quedará un grano más pequeño o más grande. Cuanto más pequeño, menos humedad y más tiempo nos va a durar el queso. Quiere decirse que, por ejemplo, los grandes formatos que tienen larga maduración, como con té, gruyere, zamorano, por ejemplo, de larga maduración, sería hacer un grano pequeño, y luego un buen prensado, salado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que determina en principio también un poco el tamaño del grano. Una vez que se forma el grano, se procede a lo que se llama el calentamiento. El calentamiento lo que hace es favorecer también el desuerado. Antiguamente, la forma de elaborar era con las manos, por eso yo soy extremeño, pero hay mucha relación y mucha similitud. Se decía, en invierno hay que tener las manos calientes, claro, para no enfriar la cuajada, porque si no, no desuera, el frío no hace desuorar la cuajada, y en verano todo lo contrario, tenía que tener las manos frías, por eso salían quesos muy irregulares. La gente mayor que tiene asociado, no es que los quesos de antes, es que el vino de antes, el que salía bueno. Porque claro, tampoco teníamos ahora mismo el grado comparativo, era un complemento de la dieta. Hoy en día, como digo, somos más chivalitas y queremos quesos cremosos, fundentes y con regusta a nueces. Entonces, esto es un poco también de lo que se trata de decir, cómo conocer la tecnología de la elaboración. Evidentemente, los quesos luego se prensan, dependiendo también del tamaño y del formato, le ponemos entre 4 hasta 24 horas, en los casos de los formatos grandes. Después ya, una vez que los quesos pasan al saladero, que es una especie de, pues eso, como una cuba grande, una tina grande que está refrigerada, se mantiene con una salmuela determinada, a 20 grados bomé, y lo que hacemos en función de la cantidad, del tamaño del queso, de lo que pesa, normalmente suelen ser 5 o 6 horas por cada kilo de queso. La siguiente fase, una fase muy importante, oreo. Orear significa secar progresivamente. Es decir, el queso se tiene que ir secando lentamente para que luego la corteza se vaya secando y vaya creando los mos, los mos característicos. Primera regla, cuanto más feo es un queso por fuera, más rico está por dentro. Realmente lo que hace madurar el queso son las flores de superficie, los mos, las levaduras, la microbiología presenta en la leche y también luego en el queso. El queso es la alquimia de la leche. De los componentes iniciales de la leche hay una transformación total en el queso, que va a depender también del tamaño, del formato y del tiempo de maduración y de la leche. Con lo cual yo puedo hacer 50 quesos de la misma leche y obtener en un mes, en dos o en cinco meses, 50 quesos diferentes. Uno lo puedo dar con cerveza, otro lo puedo envolver con plantas aromáticas, uno lo puedo dejar con un 100% de humedad, otro con un 80%. Es decir, las posibilidades son ilimitadas. De cierto modo es el papel del afinador. Es decir, conseguir quesos jóvenes y darles el punto de maduración óptimo de cara a la venta o sobre todo de cara a lo que quiere el cliente. Un ejemplo muy sencillo, un queso de pasta blanda, camembert, que seguramente lo vais a entender mejor. Se vende en tres estadios de maduración. Primer estadio, la parte de la corteza del corazón está blanco, tiene una textura friable y ligeramente ácida. Estado medio, toda la parte ya hay un cerco, la parte alrededor de la corteza, que tiene un color beige, está cremoso, fundente, ligeramente dulce, sale a fruta y luego ya el estado empieza a decaer, diríamos que ya empieza a tener un toque ligeramente amoníacal. Vais a verlo con la segunda parte, que he traído bastantes quesos y muy diferentes, seguramente que no los vais a conocer, a no ser que seáis muy expertos, para que veáis un poco también cómo son las texturas a que huelen. Vais a un poco hacer un ejercicio muy importante del uso de los sentidos. Bien, y esta es la fase más importante posiblemente de lo que es la elaboración, el afinado, porque en cierto modo lo que es la elaboración en sí representa un 20% del trabajo total en una quesería. Lo que es el afinado hay que voltear, hay que cuidar, es decir, hay que controlar, hay tres gases importantes que determinan el que salga unos musos u otras, u otras levaduras, como es el anidio carbónico, que se produce durante la fermentación del queso, el amoníaco, en el caso de los quesos con mucha humedad o de corteza lavada, o también el oxígeno, que eso es lo que hace favorecer la flora de hongos, como puede ser el penicillium, como puede ser un camembert, que es el penicillium candidium que se llama, que nos recuerda un poquito como a champiñón. Esta es la tecnología más conocida, pero tenemos otras tecnologías. Los rulos de cabra, que seguramente os quede más, decimos que es una coagulación ácido-lástica, no se prensa, no se calienta la leche, solamente a 20-22, se deja durante 24 horas. Se depositan moldes totalmente diferentes, con muchos agujeros, necesitamos una temperatura templada, 22-25 grados, para que se produzca el desohorado. Y también lo que podemos hacer, los podemos hacer, o bien, esto que veis aquí, que es un rulo de cabra, que tiene así una corteza así oscura, es ceniza, carbón de uso alimentario, que lo que se utiliza es para secar la pasta, para desacidificar y crear las condiciones para que se desarrollen otros microorganismos. Ya veréis también que he traído algún tipo de ese queso. Entonces, entre esos extremos, podemos decir que estarían los quesos de coagulación mixta, es decir, que se aprovechan un poco de la acidez, pero también necesitan desohorado y moldes especiales. El camembert, el brie, los azules, todos los quesos de corteza de moedecida, entrarían dentro de estas categorías. Es decir, sobre estas tres tecnologías, enzimática, donde hay un uso del cuajo, mixta, intermedia y ácida, con mucha acidez y muy poco cuajo. Hay un sinfín de variedades, ¿no? Y ahí está un poco también la riqueza del mundo del queso. Y la primera regla, efectivamente, sin una buena materia prima, no hay un buen producto. Es decir, y más si estamos elaborando quesos de leche cruda. El entorno, el manejo, la alimentación, la higiene, la higiene, la higiene y la higiene. Es decir, si no tenemos una buena higiene, haremos queso, pero no haremos un buen queso. E incluso podemos contaminar. Evidentemente, veis, eso origina productos de calidad. Y además, pues eso cada vez tiene más aceptación en un mercado que cada vez demanda más este tipo de productos. Y que representa ahora mismo un 5, un 6% del total. Que ya es mucho en lo que se refiere, ¿no? A lo que son los quesos nuestros. Bien, dependiendo del tipo de leche, de la acidez, del cuajo, de la temperatura, del tiempo de cuajado, tenemos diferentes familias. Yo sé que esto es complicado, porque claro, estabais pensando en el semicurado, curado y ya está, ¿no? Pues esto acaba nada más que empezar. Fijaros que sobre estas variables podemos diferentes tipos de quesas, cortezas, texturas, aromas y sabores. Es decir, si yo un queso que elaboro, elaboro dos quesos iguales y a uno lo dejo a un 90% de humedad relativa y el otro le voy dando la corteza, ese queso de corteza lavado es lo que estoy creando las condiciones para que se desarrolle una bacteria, en breve, bacteria linens, que dan esos olores fuertes, como a pies, a sudor, porque de hecho esa bacteria está emparentada con bacterias que tenemos nosotros también ahí, en el sudor. Y entonces, claro, son quesos muy intensos en nariz, pero luego no se manifiestan en boca. Y son quesos que son muy afamados, sobre todo entre los grandes gastrónomos. Las familias, es que existen tres tipos de familia, como hemos visto antes. Tenemos quesos con cuajo, sin prensar, pues son quesos, aquí por ejemplo, tetilla, arzúa o yoga, posiblemente os familiaricéis más con ellos, ¿no? Son quesos que se prensan muy poquito, tienen mucha humedad y evidentemente, y formato pequeño. Claro, cuanto más pequeño sea el formato y más humedad, más evoluciona el queso, es decir, menos tiempo de conservación. Con lo cual, yo no puedo dar el mismo tiempo de conservación a un queso zamorano de tres kilos, que le puedo dar un año o más, sin embargo, a un queso de pasta blanda o semiblanda, pues a lo mejor un mes como mucho, porque si no se me pone moniacal, o se me pone duro como una piedra. Esto es una cosa que también hay que tener muy en cuenta, también vosotros, si os dirigís, os vais a meter en el mundo este, de saber muy bien en qué estado está. Ya no vamos a hablar de quesos curados o curados, sino queso de pasta semiblanda con un mes de maduración, leche cruda, textura semiblanda, cremoso, fundente, es decir, en este momento está así, pero ese queso dentro de 15 días va a evolucionar. Entonces, esa es la capacidad que debéis un poco desarrollar si queréis convertiros en buenos expertos. Bien, serían los quesos de pasta prensada, claro, cuando leéis algo de coagulación enzimática, cuando hablemos de coagulación enzimática, se refieren a los enzimas del cuajo, si son quesos con cuajo, para que lo entendamos mejor. Pasta prensada, siempre hablaremos de pasta semidura dura, dependiendo también del tiempo de maduración, es decir, cuando están jóvenes, un zamorano con 3 meses tiene una pasta semidura, sin embargo, con 7-8 meses, pues ya tendría una pasta dura, incluso con 12 meses, que es un poco, a lo mejor, sería el equivalente a un parmesano en textura. Cresos de pasta prensada y medio cocida. Aquí la diferencia está, un momento, en que lo que hacemos es calentar la cuajada hasta 40 grados, y lo que hacemos es originar una textura un poco más elástica, veis, Appenzeller, Gouda, no son típicos, no son quesos típicos nuestros, sino más sobre todo de la zona de Alpes. Y ya los grandes quesos de pasta prensada cocida, parmillano rellano con té mental, se calienta hasta 50-55 grados, por eso se llaman quesos de pasta cocida, porque se cuece, se calienta demasiado, comparado con los otros. Y los quesos de covaluación ácida, los tipos rulos, cebreiro, que tiene denominación de origen, es decir, fogalpitu también, el rulo de cabra, son quesos de covaluación ácida. Texturas plásticas y friables, ya veréis luego en la segunda parte, cuando cortemos con los utensilios, cada queso, cada tipo, cada tecnología de queso, tiene sus utensilios apropiados para corte. Esto es importante, porque si yo un rulo lo corto con un cuchillo, me voy a quedar medio queso en el cuchillo pegado. O sea, hay que cortarlo con un hilo, ya os enseñaré yo luego cómo son. Quesos sin prensar, aquí estaríamos hablando de vidiago, casín, texturas plásticas, poco elásticas, como esto lo vamos a tener luego en la práctica, los quesos, porque los tengo aquí un poco de todas las familias, vais a ver un poco cómo son. Y los quesos azules, la elaboración es muy peculiar, porque realmente lo que necesitamos, es decir, cómo favorecemos la implantación del penicilio roqueforti, dentro. Varias maneras, una, en Cabrales, por ejemplo, no se siembra en la leche, se ponen los mos. Originalmente, en Roquefort, era con el pan, se dejaba enmohecer el pan, y ese pan enmohecido, luego se secaba, y se trituraba, se hacía como polvo, y eso servía para sembrar. De hecho, hay dos elaboradores que todavía lo hacen allí, en Francia. En el caso de los, del Cabrales, es un queso que no se prensa, de hecho, cuando tiene 4 o 5 días, parece una esponja, y esa esponja lo que hace es crear orificios dentro, para que se oxigene. Como hay, es lo que llaman allí los soplidos, es decir, corrientes de aire, humedad, es lo que hace es favorecer la penetración, es decir, la implantación del penicino Roqueforti, porque necesita oxígeno para desarrollarse. Evidentemente, dependiendo también del grado de maduración, esos quesos tienen una lipólisis, es decir, una descomposición de sus grasas, y lo que hacen es que, claro, dan sabores picantes, incluso ya con el tiempo, jabonosos, que además se nota en el cerco, que tiene un color marrón. Todos los quesos azules, cuando veáis alrededor del cerco, es decir, da corteza un color marrón, sabe a jabón. Está saponificado por los mos, y seguramente por los tiempos de maduración. El cabral es bueno, bueno, no pica. Primera regla, un queso que nada más probable lo pica, está pasado. Los quesos tienen que picar al final, incluso un cabral es. Y desarrollar primero los aromas, entrar suaves, ser persistentes, ser muy largos en boca, desarrollar muchos matices, y al final, en el retrogusto, esas notas picantes, especiadas, herrancias, pueden ser también, un poco también, pero todo en equilibrio. Las tortas, esto es un, yo soy extremeño, hace, yo empecé con la cena que es el Trujillo, hace ya 30 años, o por ahí o más, pero bueno, hace 40 años, la mayoría de las tortas iban a los cerdos, porque no había frío. Es decir, de hecho, el quesero no quería hacer una torta. Lo que pasa es que tenía varios puntos en contra, sobre todo en la época de frío, en invierno. La leche de abeja merina, un 10% de grasa, casi el doble que un asaf. El frío y lluvia, y sobre todo importante, el cuajo vegetal, el coagulente vegetal, la flor del caldo silvestre, que da cuajadas blandas. Entonces, esas condiciones, el quesero pensando hacer un queso de pasta dura, era imposible, no desoraba, y al final los quesos se atortaban, que tenían su vida útil muy restringida. Es decir, de hecho, tiene un periodo de conservación relativamente corto, porque si no, se vuelven amoniacales. Entonces, es verdad que de ese defecto, se ha convertido en virtud, y podríamos decir que estamos ahora mismo, en presencia de los grandes quesos a nivel mundial. Y evidentemente aquí en Castilla y León, ya hay varios elaboradores que lo hacen, de este tipo. Bien, pues esto es, el queso está servido, eso es lo que falta, y ahora vamos a ver un poco también, lo que es el queso en el restaurante. Vamos a ver una serie de diapositivas, donde os voy a explicar un poco, qué podemos hacer en el restaurante, y cuáles son un poco las pautas a seguir. A ver, un momento. A ver, un momento. Formajo, ¿dónde está Formajo? Formajo. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenéis alguna duda? Sí, pregunta, pregunta. ¿Ya no se pueden llamar tortas a los quesos que son vegetales como en Extremadura, por la denominación de origen, no? Sí, la denominación de origen de torta del casar, lo que hizo fue poner un contencioso a todo el que utilizar el término torta, y entonces, bueno, el único que lo puede hacer es la torta de barros, que estaba antes que ellos. Yo soy extremeño, conozco bien la torta, y creo que es una idiotez, porque es como Kammemberg, Kammemberg es un genérico, uno puede hacer Kammemberg en cualquier lugar del mundo, pero Kammemberg de Normandía, AOC, apelación de origen controlada, es único, y se alabora con leche de vaca normanda, leche cruda, y mulea la luz, moldeado a mano. Todo lo demás es imitación. Entonces, con las tortas ha pasado lo mismo, tenemos el queso de la serena, que no se le puede llamar torta, se le llama queso de la serena. Cañarejal, yo conozco bien la torta de Cañarejal, que de hecho, me acuerdo cuando la anécdota, tenía impresas 50.000 etiquetas, y vino la denuncia, y tuvo que tirarlas, porque no tuvo que poner cremoso. Entonces, bueno, pero es algo que cada uno, al final, pero sí que es verdad, que una de las características, es el cuajo vegetal, es decir, la flor de caado silvestre, que le imprime también, sobre todo la textura, más blanda, más cremosa, pero siempre tiene el riesgo, de que se vuelve cada vez, más amoníacal. De hecho, las tortas, es difícil, es decir, cuando básicamente, en frío, estar en el expositor, o donde sea, tiene que acceder a la presión del dedo, cuanto más blanda esté, mejor. Primero, y que no huela amoníaco, si huele un poquito amoníaco, está pasada. Tiene que oler un poquito, como a verduras, más o menos, vegetal, como cuando, por ejemplo, cuando se están cociendo las coles, ese olor también, un poco intenso, pero no tiene que oler amoníacal, si no está pasada. Y de hecho, si tiene moho, por ejemplo, lleva mucho tiempo en el expositor. Es difícil coger una torta en su punto, de hecho, tenemos una para catar, y no sé cómo estará. A lo mejor de 100, me han salido buenas, 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 70. Buenas. Pero hay otras que... ¿Cómo denominan ahora los quesos que antes se llamaban torta? Quesos de pasta blanda. Y normalmente, en el caso de Cañalescares, le llaman cremoso. Cremoso de Cañalescares. Sí, la gente ya lo sabe, porque además Cañalescares lleva ya mucho tiempo en el mercado. ¿Y los quesos de rudo de cabra? ¿No lleva el cuajo, supongo? Sí, sí, pero es muy poquita cantidad. ¿Cómo? Pues mira, para que te... ¿Cómo se hace la acidificación? No, es decir, si yo tengo la leche propia, la propia bacteria de la leche, y si no, normalmente se suele utilizar fermentos lácticos, que son bacterias lácticas que acidifican. Como la del yogur, el yogur son bacterias lácticas, lo único que son, se llaman bacterias lácticas termófilas, es decir, que su temperatura de crecimiento está entre 40 a 45 grados. Aquí utilizamos lo que se llaman bacterias mesófilas, su temperatura óptima de crecimiento es entre 30 a 34 grados. Entonces, esos fermentos se añaden a la leche, la leche se deja a 22 grados, al cabo de tres horas se añade el cuajo, operamos, estábamos hablando gotas, es decir, si yo estoy utilizando, por ejemplo, 30 mililitros por 100 litros de leche para hacer un queso zamorano, estoy utilizando 3 mililitros por 100 litros, o sea, muy poquito. De hecho, el cuajo en un rulo prácticamente no influye en el sabor, lo único que le da firmeza, porque es una cuajada muy frágil, muy débil, muy blanda, y el cuajo lo que hace es darle un poquito de firmeza, pero no repercute en el sabor final, como por ejemplo en un zamorano. ¿Alguna pregunta más? Luego hay examen, así que ya veréis. Bien, a cada queso su corte, como veis, aquí tenemos, en la segunda parte, tenemos todo tipo de utensilios, esto es muy importante, porque, bueno, esto también es un poco de cara en un restaurante, tener una serie de utensilios, tener una mesa, tener a alguien que esté cortando, eso llama la atención, y eso al final vende. Entonces, esto es importante, porque creo que todavía queda mucho por hacer en el tema restaurante, y ya veréis que hay muchas variables, es decir, no hace falta tener un carro con 40 quesos o 100 quesos, sino hay que empezar poquito a poco, y ver un poco cómo se desarrolla, cómo uno se va familiarizando con los quesos, es muy importante también que se puedan reciclar en la cocina, es decir, un queso, por ejemplo, que un rulo, que ya está muy pasado, yo no doy la corteza a comer, porque está amoníacal, y se pone amargo, entonces le quito y lo doy de dentro, pero si lo puedo poner en una tapa, o lo puedo añadir a un postre, o en la cocina, entonces eso, tenemos esa capacidad también, para ser creativos, y saber un poco cómo podemos transformar ese queso, que a lo mejor está ya para vender, o transformarlo en un plato, o en una tapa. Pastas duras y semiduras, es decir, vemos así, el clásico formato, la cuña, cortamos siempre más o menos grandes, vemos también el cuchillo de doble mango, sobre todo para los formatos grandes, y luego tenemos aquí un aparato muy interesante, buena pregunta, que se llama una máquina de corte, en inglés es hand cheese, y lo que hace es que corta todo tipo de queso, blando, duro, esto estaba, esto estaba, aquí, vale, bien, veis, entonces, las pastas duras siempre, cuchillo doble mango, cuando tenemos que cortar cuñas pequeñas, cuchillos normales, y hacer el corte, es importante también, que, hacerlo rápidamente, y sobre todo, que el consumo también sea rápido, porque si no, puede ser que el queso se oxide, y se ponga, bueno, empiece a sudar, empiece a soltar la grasa, y al final pierde, un poco la, la riqueza, ¿no? Aquí tenemos un sistema, lo que se llama un cepillo laminador, que esto es muy interesante, sobre todo para los quesos así, semicurados, que tienen todavía una textura, algo elástica, que te permite cortar en láminas, esto sirve incluso para enrollar, y poner incluso, asociarlo a un plato, el rallador también, esto es un rallador, y esto es un laminador rallador, el rallador, pues nos permite también incluso, en un plato de, o sea, un risotto, nos permite incluso, con un queso, cogemos un Zamorano de un año, y le estamos dando el queso, en el momento, junto al risotto, es una forma también, de crear espectáculo, de cierto modo, es un poco, el mundo del queso, en este caso, es un poco decir, cómo creamos espectáculo, para llamar la atención del cliente, y sobre todo también, que le estemos explicando muy bien, el queso, como digo yo, hasta el nombre de la vaca, si es preciso, las pastas blandas, se cortan, con cuchillos, como veis aquí, con el mismo, este aparato, nos sirve para pastas duras, y para pastas blandas, tenemos también aquí, por ejemplo, una navaja quesera, que nos sirve también, para cortar lo mismo, pasta dura, que pasta blanda, al tener agujeros, no se pega al queso, nos permite cortar también, los quesos, incluso hasta los tipos rulos, vemos también, en el caso de los rulos, se cortan siempre con hilo, lo digo, un rulo cortado con un cuchillo, es imposible, es decir, en todo caso, como más o menos sería la hoja, meterla en agua bien caliente, hirviendo, que se temple, y cortar en ese momento, porque si no, se pega, por la textura que tiene, no se, siempre hay que hacerlo con lira, vemos aquí también, diferentes tipos de liras, diferente en la máquina, y también otro tipo de lira, para cortar láminas, de quesos de pasta blanda, los quesos azules, se cortan, es decir, son posiblemente, hay que cortar láminas, es decir, cuñas gruesas, mínimo de un centímetro de grosor, porque así como en un queso de zamorano, de tres, cuatro meses, que tiene una textura elástica, puedo cortarlo incluso en carpaccio, aquí no, se desmenuza, se rompe, porque su textura friable, no permite hacer, ese tipo de corte tan fino, lo que haremos es cortar, a lo mejor un centímetro, y luego ya, pues darle el marco, es decir, o el tamaño que creamos apropiado, haremos alguna clase práctica, luego también de todo esto, los quesos de pasta azul, se cortan con la, lo que llaman los franceses, el arroquefortés, que es otra máquina de hilo, la lira, o también de la handichis, siempre con hilo, porque son quesos también, de textura blanda, y sobre todo, lo que son quesos de corteza húmeda, hay que cortarlos con hilo, las tortas, tenemos varios, varias formas, normalmente, se quita la corteza, y lo que hacemos, es luego ya ir cogiendo la crema, o bien la comemos con un pico, se come bastante bien, o lo ponemos en platos, otra forma también, de hacerlo, sobre todo hay tortas pequeñas, yo tengo ahí una, de cuarto kilo, bueno, el cremoso de caña de jal, una forma de servirlo, en cortarlo transversal, es dejarla media hora, en congelación, que se ponga duro, y en el momento que está duro, cortar, y ya al cortar, ya luego recupera su textura, porque si la torta, estando tan blanda, la cortamos, se nos va a pegar el cuchillo, entonces, bueno, son trucos que nos permite también, hacer eso, veis, aquí tenemos diferentes tipos de corte, de texturas, este, Montenebro, es un queso también de Castilla y León de Ávila, un queso del Pirineo, quesos también tipo rulo, decimos lácticos, esto que veis aquí, así como rugoso, es geotricum, es una levadura, es muy importante, los quesos de pasta blanda, las levaduras, el geotricum, es posiblemente, una de las microorganismos, muy importante, porque repercute en el sabor, la textura, y en el producto final del queso, aquí vemos diferentes tipos de quesos, San Simón de Acosta, Mahón, este, me parece que es un Ibiazabal, bueno, un poco de todo, y vemos aquí también, un agirol, que estamos cortando un queso San Simón de Acosta, que siempre, el agirol, siempre lo hacen vinculado al Tep de Moin suizo, y aquí lo que hacemos es decir, todos los quesos, incluso de pasta semidura, que tiene una textura más o menos elástica, se prestan para cortarlo con girol, veis, se hacen una especie de floretas, que es lo que te permite también, es una presentación muy atractiva, aspectos a tener en cuenta, el tiempo, a igual tamaño y tipo de fabricación, los quesos de vaca, es decir, las leches o los quesos que tienen menos contenido grasa, la vaca tiene menos grasa, por ejemplo, que la cabra, y menos que la oveja, entonces los quesos de oveja aguantan mucho más, también necesitan más tiempo de maduración, un queso de oveja con dos meses está todavía medio hacer, se puede comer, pero el queso de tres kilos, a partir de seis meses, cuando empieza a estar bueno, un poco, a desarrollar todo su esplendor, organoléctrico, entonces, evidentemente, los de oveja necesitan más tiempo para llegar a su punto óptimo. La temperatura, esto es importante, porque ahora nos encontramos quesos añejos con 18 meses de maduración, y organolécticamente se comporta a lo mejor como un queso de cinco meses, ¿sabéis por qué? porque la maduración ha sido entre 4 y 6 grados, generalmente los quesos artesanos, o los buenos quesos de pasta dura, que queremos que desarrollen todo el potencial aromático, suelen madurar entre 8 y 14 grados, más o menos, sin embargo, la industria lo que hace es madurar a baja temperatura, para que el queso no tenga un perfil sensorial demasiado agresivo, picante, que a lo mejor no gusta a todo el mundo, y evidentemente, por eso también nos encontramos quesos ya, que antes era impensable, aunque esos 12 meses antes se rompía, se cuarteaba, ahora no, por eso también hay que tener en cuenta otro aspecto más importante, ya no es el tiempo de maduración, sino a la temperatura, la que ha sido madurada, con lo cual también, cuando vemos el corte, el perfil, vemos también más o menos, nos podemos hacer una idea, en qué estado de maduración está, no cuántos meses o tal, sino en qué estado de maduración está, porque por ejemplo, los quesos en invierno, o las leches de invierno, son mucho más grasas, que la leche de primavera de verano, entonces la leche, los quesos que se elaboran, con leche de verano, evolucionan mucho más rápido, y siempre tienen a estar, un pelín más secos, que los quesos de invierno, esto es de las cosas también, que conviene tener en cuenta, a la hora de valorarlos, el contenido graso, la grasa, aprisiona los aromas, por eso, todos los frutos grasos, son los más ricos, y los más sabrosos, el colesterol es una cosa aparte, es una cuestión de dosis, no es bueno ni malo, si no es dosis, como todo en la vida, que sí, ahora, también os debo decir, que la grasa de los animales, que están pastando, el perfil de ácidos grasos, insaturados, es superior en un 30%, a los animales, que están en estabilación permanente, y comiendo, piensos de alta producción, entonces esto es muy importante, porque también, lo podemos aplicar a la carne, al jamón, a la cecina, etcétera, etcétera, el tamaño y la altura, evidentemente, los quesos, cuanto más altos son, también, tardan más tiempo en madurar, tiene que ver mucho, es decir, un brie, que es un queso de dos kilos, y es así de fino, con más o menos 5 centímetros, mucho más rápido, que si fuera alto, y con poco diámetro, la textura, evidentemente, todas las texturas, blandas y semiblandas, tienen mayor contenido graso, sobre todo humedad, y eso humedad, lo que hace, favorece también, diríamos un poco, el estado final, que sería la putrefacción, ¿cuál es el estado final, de una pasta blanda? Amoníaco, huele como a pescado podrido, a carne, ya está pasadísimo, cuando huele amoníaco, sobre todo cuando sabe, sabe que pica un montón, está amargo, el queso ya está muy degradado, queso, a los franceses les encanta, pero aquí no estamos acostumbrados, a ese tipo de sabores, y también va a depender, de la temperatura, de hecho lo que hacemos, con los rulos, es comprarlos a lo mejor jóvenes, y tenerlos envueltos en papel, y entre 2 y 4 grados, y ahí nos permite alargar, la vida útil a lo mejor un mes, lo que pasa, que luego hay que consumirlo, evidentemente, porque si no, se degradan, sobre todo los rulos pequeños, los grandes aguantan más, el tiempo de conservación, varía en función del formato, la textura, el tipo de leche, queso de pasta blanda, no más de 2 o 3 semanas, a 2 o 4 grados, bien protegidos, con papel antigrasa, el frigorífico, o el frío, la cámara frigorífica, es frío, seco, robo humedad al queso, con lo cual, cuanto más pequeño sea el queso, más blando, más humedad tenga, más hay que protegerlo, con lo cual, primera regla, una vez que nosotros hacemos el servicio en un restaurante, tiene que estar todos filmados y protegidos, si no, en cuestión de 2 horas, ¡zas!, se dispara, es más, en verano todavía mucho más, ¿por qué? porque en verano, para conseguir esa temperatura de 10 grados, el grupo de frío, trabaja mucho más el compresor, y seca mucho más el queso, con lo cual, tenemos que tener en cuenta eso, una cámara de afinado, un frigorífico, la parte de abajo de las verduras, la llenamos de agua, y ya tenemos una cámara de afinado, los quesos de pasta blanda, se ponen pegados al agua, por encima, y los quesos de pasta de arriba, y ese queso, podemos tener, podemos madurar, seguir evolucionando el queso, en la cámara frigorífica, otra forma también de exponer, se exponen las carnes y todo eso, pues aquí también podemos exponer los quesos, los quesos de pasta prensada, también depende un poco del tamaño, los quesos de cabra, normalmente suelen ser jóvenes, entre medio kilo, un kilo, quitando los quesos canarios, que son los más grandes, llegan a pesar hasta 8 kilos, y el más grande de todos, es el queso palmero, se elabora en la isla de la palma, con leche cruda de cabra, y tiene denominación de origen protegida, llega a pesar hasta 20 kilos, es el queso de mayor volumen, de todos los quesos españoles, los quesos de pasta azul, igual, evolucionan muy rápidamente, se pone además, ya veréis también, es decir, cuando el cerco aquí está oscuro, significa que ya está muy evolucionado, el color del penicillium también, si está oscuro, si está muy invadido, además el olor también, nos da un olor así, incluso picante, amoníacal, es un queso que ya está, muy evolucionado, que puede gustar, eso queso se presta muy bien, para hacer cremas, cuando veáis un queso azul muy pasado, podemos hacer una crema, añadimos nata líquida, le podemos añadir un buen aceite de oliva, a lo mejor una arbequina, o algo que no tenga mucho sabor, y lo podemos aromatizar con especias, entonces, de esos quesos, a lo mejor que no podemos utilizar, podemos hacer una crema en la Thermomix, y utilizarlo como crema, para entrantes, o para cocina. Vemos también que la temperatura de consumo, afecta muy bien también al sabor del queso, es decir, el amargo, es mucho más pronunciado, el sabor a baja temperatura, por eso las tortas, las tortas, los quesos de cuajo vegetal, son los que hay que consumir a mayor temperatura, entre 25 y 28 grados, ¿por qué? Porque el amargor del cuajo del cardo, que es como si comiéramos alcachofas, ese amargor, la perfeccionan mucho menos, entonces, la acidez también, el sabor dulce, se percibe menos en frío, al contrario que el ácido, entonces, generalmente, los quesos tipo rulo, por ejemplo, pastas blandas, 20-22 grados, pastas prensadas, 22-24, y entre las tortas, sería entre 24-26, más o menos. El cuidado del queso, esto es muy importante, y es una de las cosas, que también, claro, si tú compras queso, y te quieres llegar a esto, necesitas trabajo, y sobre todo, ver muy bien, observar, hay que cuidar el queso, porque no es lo mismo, ver una mesa de queso, que esté recién cortado, que el queso lleva tres días, que está oxidado, que se ve el cerco, eso no llama la atención, entonces, una forma de llamar la atención, es eso, entonces, hay que cuidarlo, entonces, por eso también es importante, empezar con poco, y una vez que nos vamos familiarizando, incluso le vamos cogiendo el gusto, pues, sí que podemos ampliar, tenemos varios modelos, evidentemente, el queso, si no está protegido, se deseca, y se oxida fácilmente, se aprecia por el color, que va tomando un tono oscuro, es importante, que el aire frío, no incida directamente, sobre los quesos, y para protegerlos, aconseja, moverlos en papel film, o sulfurizado, papel film, para periodos cortos, dos, tres, cuatro días, porque, lo que hace, es crear una barrera impermeable, y el queso, al no transpirar, la humedad suelta, y sale moho, sin embargo, el papel de uso alimentario, el tipo sulfurizado, permite que el queso, siga transpirando, cuanto más blanda la textura, y más pequeños el formato, más humedad se necesitará, para una buena conservación, evidentemente, por eso estos formatos pequeños, conservados en papel, incluso, los pequeños, pequeños, ya está, los pongo papel doble, os enseñaré también, un tipo de papel, para que veas un poco, cómo son, y son los más delicados, porque son, este tipo de queso, las tortas, las pastas blandas, los azules, por lo cual, a la hora de pedir, nosotros, en la tienda que pedimos, pedimos lotes, a lo mejor 10 kilos, pues quiero que me dé 5, de este lote, y 5 con 15 días menos, y de esa manera, cada que tenemos, también, siguen evolucionando, y más o menos, los servimos, en su punto óptimo de consumo, esto es una fórmula, también de hacerlo, nosotros lo que hacemos, también, servimos a restaurantes, y a lo mejor, lo hacemos packs, es decir, quiero que me mande 5 kilos, en 10 queso diferentes, pues a lo mejor, te mandamos un cuarto de zamorano, etcétera, o sea que eso, hay muchas fórmulas, entonces, evidentemente, los quesos de pasta dura y semidura, si les sale algo de moho, es normal, ojo, eso es un síntoma bueno, el que les salga moho, pues significa que el queso está vivo, los quesos que están pintados, es decir, no tengo nada en contra, pero si queremos vender, una oferta interesante, producto de proximidad, de calidad, artesano, etcétera, un queso pintado, no pinta nada, tiene que ser corteza natural, entonces, le sale el moho verde, se cepilla, se limpia con un trap, o lo que sea, y listo, y ya está, es el modo del roquefort, o sea que, es una buena señal, en ese sentido, claro, creemos que yo compro el queso, con tres meses, y con seis meses, tiene que estar exactamente igual, de textura, de sabor y todo, mentira, el queso tiene vida, y va evolucionando, entonces tenemos que saber, cómo es esa evolución, para saber si realmente nos interesa, tener un queso más tiempo, o por el contrario, hay que consumirlo rápidamente, esta es un poco la capacidad, que tiene que llegar uno a entender, y eso se consigue, bueno, pues a eso, un inciso, el que quiera, o la que quiera ir, tenemos en el salón de gourmets, del 25 al 28 de abril, los 90 quesos finalistas, de un total, que se han presentado, 868 quesos, de toda España, así que, es un máster, para cada uno de vosotros, y lo mismo que hoy, tenéis una oportunidad única, así que yo espero, que sepáis aprovecharlo, y que alguno, tenemos también en Fromago, lo del concurso, de Fromelier, que ya vais a tener ventaja, es un concurso, a nivel nacional, donde, se ponen unas bases teóricas, es decir, por ejemplo, los tipos de queso, habilidad de corte, de manejo, y también preparar una tabla de quesos, en el restaurante, y también, se van a necesitar voluntarios, para Fromago, con lo cual, si alguno, alguna quiere eso, luego que se apunte, conservación y temperatura de servicio, vemos, más o menos, las pastas duras, 8 o 12 grados, ¿cuál es el umbral? es decir, tenemos señales, que nos, que podemos entender, y saber detectarlas, que son de pastas duras, en el momento que empieza a sudar, que empieza a soltar grasa, se liberan las grasas, se liberan los aromas, y pierde su encanto, con lo cual, lo puedes tomar a lo mejor, una hora después, pero como lo tomes, o lo comas al día siguiente, y ya está pasado, y los quesos de pasta blanda, siempre requieren temperaturas, mucho más bajas, de hecho, abres un queso de pasta blanda, y en 10 minutos, ya te lo puedes comer, porque rápidamente, se atempera, las pastas duras, sobre todo, los formatos grandes, tardan más, en el caso, de los quesos azules, evidentemente, cuanto más alta la temperatura, mayor riesgo de evolución, y también, sobre todo, el penicilio, y sobre todo, en el formato, los formatos pequeños, es decir, comprar un cabrales de un kilo, también es una aberración, porque es que, conseguir un cabrales en su punto, es imposible, lo mismo que un zamorano de un kilo, zamorano castellano, existe también, según la normativa de un kilo, pero tiene mucha corteza, comparado con uno de tres kilos, y no evoluciona igual, es decir, yo de la misma leche, con 500 litros, hago 20 quesos de un kilo, y 10 de tres kilos, y a los tres meses, el de un kilo, estará para comer, pero de tres kilos no, o sea, evolucionan totalmente diferente, lo mismo que el vino, con el magnum, y una botella normal, necesita más tiempo, pero al final, coge también, mucho más aromas, y mucho más sabores, en las tortas, siempre van asociados al frío, de hecho, bueno, es realmente, todos los, igual, la forma de conservación, todos los quesos, aquellos que son blandos, o muy blandos, incluso las tortas, que decimos, a veces tiene una textura licuada, se puede comer con cuchara, se prestan muy bien, para la congelación, ¿por qué? porque la textura, no se modifica, sin embargo, nunca se le pasa a esta prensada, sí que modifica, en la congelación la textura, se cuartea el queso, se rompe, pierde calidad, la podemos utilizar, para rallar, o para una crema, o utilizar en cocina, eso sí, no habría ningún problema, de hecho, muchas veces, si vamos muy, muy, muy apurados de trabajo, los quesos los congelamos, y luego vamos sacando, y vamos haciendo las cremas, eso se puede hacer perfectamente, es decir, que tenemos muchos recursos, también, para darle juego. Bien, la presentación, esto es muy importante, es decir, cómo presentamos el queso, y sobre todo, el soporte, como los quesos son, de un color más bien claro, amarillo, blanco, etcétera, lo que necesitamos, es un soporte, que llame la atención, las pizarras, de luego oscuras, son ideales, o una madera oscura, también, y tenemos también, decir, cómo presentamos la tabla, y cómo la preparamos, tenemos varias fórmulas, vemos aquí, es el que ofrezcan, sobre todo, primero, la sensación, de que estén bien cortados, recién cortados, porque si no, lo que hacemos, es que el queso, no va a estar en su punto, y la percepción, que va a tener el consumidor, no va a ser adecuada, para la compra, hacemos también, una fórmula, también, que se hace, que lo llevamos ya bastantes años, este, los tuppers, vamos haciendo por capas, le vamos poniendo una capa, y papel de este, de uso alimentario, y lo sellamos, y nos aguanta, cuatro o cinco días, perfectamente, podemos sacar, ya emplatar, o sea, la idea es en el tema de las tablas, diseñar primero, como la queremos, sacar la foto, y luego ya, como seguimos los pasos, y es muy sencillo, podemos cambiar cada año, nosotros en la tienda, trabajamos con el concepto, de quesos de temporada, es decir, ahora en la temporada, estamos en abril, pues los quesos de vaca, jóvenes, los rulos también están bien, los quesos de pastadura, pero por ejemplo, que se hayan elaborado, el año anterior, o en otoño también, si es un queso de cuatro o cinco meses, es decir, un poco, un concepto también totalmente diferente, ya no estamos ofreciendo, quiere el semi, el curado, el fresco, el tierno, eso no sirve para nada, sino el queso de temporada, queso, rey silo, leche cruda de vaca, asturias, es decir, cuanto más información demos, mejor, podemos tener preparado también trípticos, y poner incluso también, un código QR, que de la manera, que el que quiera más información, linkea el código QR, y le sale toda la información del queso, es decir, tenemos muchas herramientas hoy en día, para llamar la atención del queso, claro, los franceses están acostumbrados a tomarlo en postre, nosotros podemos utilizarlo también, de entrante, ¿por qué no? Es decir, de las dos maneras, es decir, nadie nos impide eso, entonces, lo que sí hay que saber muy bien, es decir, cómo lo preparamos, a mí me da envidia cuando uno va a Portugal, que sin pedir nada, ya te ponen el trozo de queso, y el pan, luego te lo cobran, claro, y estamos en Zamora, en la provincia, con mayor censo ovino, y de producción de queso, y todavía seguimos así en palmitas, entonces, yo creo que hay que darle un poco más de estilo y de gracia, sobre todo, yo espero que a partir de Fromago, sea un punto de inflexión, para que todo vaya cambiando, podemos jugar con el concepto de queso de temporada, y ofrecer una carta diferente, cada trimestre, cada semestre, queso de proximidad, quesos extranjeros, amigos invitados, es decir, tenemos un arsenal, para saberlo vender, aquí, estas son las tablas, nosotros que hacemos en Cava, tuvimos, es decir, esto fue una ocurrencia mía, en el sentido de que, yo quería que también, un poco vincular al consumidor, al cliente, con el queso, y lo que hacemos realmente, es decir, esto es una tabla para cuatro, sí, más o menos para cuatro, cortamos las cuñas, y le damos, o bien la navaja, o la lira, y ellos mismos, comido, se lo comen, se lo guisan, agarramos mano de obra, el queso está en su punto, y luego además, cada uno va a su ritmo, con lo cual, si a uno le gusta más el azul, corta más el azul que otro, es una forma también, de jugar en ese sentido, y de colaborar también, con el consumidor, no que te lo den hecho, y venga a comer, sino que yo creo que también, hay que fomentar un poco, la comunicación, y que la gente entienda, veis, aquí tenemos diferentes tipos, también de presentación, manzana, frutos secos, mermeladas, hay luego un arsenal, que corteja al queso, si la fruta, por ejemplo, los higos frescos, con los quesos muy curados, con los quesos de cabra, con los quesos azules van muy bien, entonces, bueno, hay bastantes, esto, yo pasaré, todo esto que vais a ver, lo vais a tener, a disposición vuestra, en PDF, para que, o lo estudiéis, los acompañantes, los panes, pan, vino y queso, o sea, es la trilogía perfecta, ¿no? Es decir, y además, cada vez hay más variedades, bueno, de hecho, Zamora es una, no sé si será la mayor productora, de cereal, pero vamos, tiene una gran variedad, de harinas y de panes, entonces, se pueden acompañar perfectamente, y sobre todo eso, hacerlo atractivo, que sea, visualmente, que sea atractivo, es lo que engancha realmente, ¿no? La fruta fresca, las manzanas, siempre tomamos las, las catas, las hacemos con manzana, porque la manzana limpia, genera toda la fruta, ¿no? Pero la manzana limpia la grasa, arrastra la grasa, y luego bebemos el agua, el agua, nos deja la boca limpia, para la siguiente muestra. Las peras, van estupendamente, con los queso azules, no sé si alguna prueba alguna vez, una rabaja de pera, con un queso azul, por un poquito, está exquisito. Bueno, tenemos un montón, las uvas, que os decíamos antes, acompañan perfectamente. Y los frutos secos, bueno, aquí tenemos, es que además, ya vais a ver, vamos a poner una pequeña catálogo, de práctica, y el queso Zamorano, tiene el regusto al final, a frutos secos, avellana, depende del grado de moderación, si es un queso muy añejo, te puede recordar incluso, amendra ligeramente tostada, son notas, o atributos sensoriales, de los quesos, por eso cortejan muy bien, los frutos secos al queso. Y luego también tenemos, la mermelada, membrillo, galletas, es decir, que complementan perfectamente, al queso. Aquí tenemos diferentes tipos, de una ficha, igual, que esto lo podemos hacer, en el tríptico, con el código QR, es decir, un poco la historia, estos son los ganadores, del mundo, de Oraviria, el queso mejor del mundo, entre 4.000, que se celebró en Oviedo, en octubre del año pasado. Una de las que eso es sencilla, pero con una presentación exquisita, y los quesos bien elegidos, y cuidados, ofrecen una mayor garantía de éxito. En el restaurante, vamos a hablar de tres niveles, porque vamos a empezar despacito, y en función de lo que nos implicamos, de lo que queramos un poco ofrecer, de la disposición, también de la capacidad del restaurante, podemos ampliarlo. Ello va a depender, de diversos factores, conocimientos y habilidades, del personal de sala. Hombre, aquí es recomendable, que a alguien le guste, el tema del queso, porque si le obligan a tú, encárgate del queso, pues mal asunto. Pero una persona, que le guste el queso, pues seguramente, tendrá cuidado, lo mimará, y entonces, lo trabajará, o lo tratará de otra manera. El tiempo que hay que dedicar, al cuidado de conservación, cuanto más variedades tengamos, sobre todo pastas blandas, azules, etcétera, que son los más delicados, más tiempo tenemos que dedicarle. Y las características propias del local, es decir, ahora normalmente, los locales están climatizados, 21 o 22 grados, podemos tener, es decir, los quesos en el frigorífico, sacarlos a lo mejor un par de horas, que se atempere, podemos, a lo mejor una mesa de entrada, que la gente cuando esté entrando, vea la mesa de quesos, e incluso también estar preparando, prepararle tú la tabla de quesos, es decir, o con el carro ir directamente al comensal, y servirle un poco las variedades, es decir, tenemos muchas fórmulas, ¿no? En este primer nivel, diríamos que, los suyos son 5 o 6 variedades, de quesos de temporada, tenemos 6 variedades, pero bien elegidas, y buenas, es mejor tener pocas variedades y buenas, que tener un montón, que estén mal cuidadas, entonces esto es muy importante, como os decía también, podemos hacer ya, las cuñas, tener ya precortadas, bien guardadas, y hacer emplatar, solamente emplatar y ya está, entonces eso, nos quita mucho trabajo, y sobre todo lo podemos hacer en el momento, según recibimos el pedido, el segundo nivel, ya, en vez de 4 o 5 o 6 variedades, sería mejor una docena, ahí tener ya, tener una oferta regional, nacional, internacional, también, por ejemplo, quesos suaves, pastas blandas, es decir, la oferta tiene que ser muy amplia, ya necesitamos más conocimiento, más cuidados también, pensar también en lo que es la conservación, en una cámara de frío, siempre los quesos tienen que estar en la parte de abajo, porque arriba, son los quesos que más se secan, por el evaporador, porque el aire que sale del evaporador, es frío seco, entonces claro, al final, al queso, sobre todo las pastas blandas, lo machacan, cuando ya empecemos, que el queso empieza a declinar, o que no es apto ya para consumo, más que todo, visualmente, lo podemos utilizar en la cocina, para hacer cremas, etcétera, etcétera, vemos aquí el carro de quesos, también, un carro de fruta, hay muchos modelos, incluso hasta se pueden crear, mesa de soporte, los panes, las frutas, los cuchillos, etcétera, un poco también de cómo debe ir, aquí tenemos también, es decir, una mesa de quesos, lo que decíamos, en la parte tenemos 12, 15 variedades, una mesa a la entrada, tenemos ya los quesos, algunos enteros, otros cortados, tenemos la tabla, y justamente vamos cortando, en función de las necesidades, podemos tener también, es decir, por persona, yo que sé, 10 euros, por persona, que la gente pueda degustar, dos o tres trozos, luego, el escandallo, se hace fácil, y es rentable, o sea, esto de, cuando hablamos de producto de calidad, los rendimientos no se hacen en el ordenador, se hacen con la materia prima, os pongo un ejemplo, yo puedo comprar un queso, barato, 8 euros el kilo, ¿vale? Un queso artesano, me va a costar a 20, 22, pero el precio de venta al público, va a ser, transformado en tablas, sobre 100 euros el kilo, sí, voy a ganar menos, pero voy a vender más, y claro, no es lo mismo ofrecer, una cuña triangular, de un queso curado, que una pasta blanda, un queso azul, etcétera, etcétera, la percepción, del consumidor, es mucho mayor, con lo cual, tener en cuenta, que los productos de calidad, hay que pagarlos, las ofertas, no existe, sí que verdad, que dentro del mundo del queso, nos encontramos con variedades, o queserías, que tienen una relación calidad, precio, muy buena, pero hay otros que hay que pagarlos, y son lentejas, entonces lo digo, para que lo que tengáis en cuenta, es decir, que una cosa, primero es el producto, y luego otra cosa, es el negocio, y el rendimiento, es lo que te queda libre, a cabo del mes, no la cantidad de platos que hagas, o la cantidad de quesos que vendas, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, y finalmente, es el último nivel, ya donde podemos preparar, bueno, el carro de quesos, ¿no? Muchas variedades, es decir, un poco tener la capacidad, de sorprender al consumidor, ¿no? Generalmente, bueno, yo creo que son contados en España, los restaurantes, ahora mismo que disponen, de un carro bueno de quesos, pero bueno, también la lista va en aumento, yo creo que, esto también, a partir de, yo creo que va a ser, un antes y un después, no lo conocéis, el movimiento Slow Food, que se creó en Italia, en Bra, lo creó un sociólogo, y la feria de Bra, que se llama Cheese, es la feria más importante, a nivel mundial, se celebra cada dos años, y tiene más o menos, antes del COVID, unas 100.000 personas, visitaron la feria, en tres o cuatro días, es la feria más importante, a nivel mundial, ni franceses, ni nada, ahí encuentra todo el mundo, eso sí que además, te rompe los esquemas, porque te encuentras quesos, que aquí a lo mejor, no los venderías, porque incluso hasta, sanidad podría hasta denunciarte, pero ahí se vende, me refiero a los quesos con ácaros, los ácaros, no sé si lo sabéis, pero los ácaros, se desarrollan, en los quesos, que producen, umami, los quesos muy curados, muy curados, como no solamente, el parmesano, que estamos siempre con lo mismo, el parmesano, ya no tiene umami, y el zamorano, con 7 o 8 meses, y un jamón de pata negra, y una cecina buena, pues claro que tiene umami, entonces es una cosa, que también, tenemos que empezar a desarrollar, y perder un poco el miedo, de que no solamente, son los puertos extranjeros, los que tienen umami, bien, como veis, tenemos muchos modelos, de carros, de quesos, etcétera, esto también, como, vamos a hacer también, lo que es el, el campeonato, yo desde luego, también, ahí sí que, os animo, a que os presentéis, aunque no ganéis, pero aprender, aprender, es decir, creo que lo más importante, una persona joven como vosotras, es, tener curiosidad, y que no se os vaya nunca, tener 90 años, y ser, siendo curiosos, y el refrán, el que la sigue, la consigue, si no penséis que esto, claro que es difícil, yo, os puedo contar, trabajaba en una multinacional, mi madre me decía, con las manos, que tú tenías, hijo mío, tal limpias, me fui, compré una finca, me fui a vivir al campo, durante 25 años, pasé de todo, pues vivo de esa experiencia, o sea, yo estoy ahora aquí, hago lo que me gusta, y encima me pagan, claro, trabajo también me ha costado, con lo cual no penséis, que solamente, el título, el título, sino que, eso, despertar la curiosidad, que tengáis, y cada uno que crea, decir, qué es lo que más me gusta a mí, y, con objetivos, que puede ser un año, dos años, la vida de muchas vueltas, pero que es importante, no perder la curiosidad, y el conocimiento, es decir, cuanto más conocimiento tenemos de algo, yo creo que también somos más libres, bien, esto no es política, como me enrollo, bien, los países que más uso, hacen del queso en la cocina, son los grandes consumidores, Grecia, con el FETA, Italia, Francia, evidentemente, Francia y Grecia, van a la par, si el mango en España, si os dais cuenta, siempre he ido asociado al tapeo, nunca lo hemos incorporado en la cocina, y es triste ver, además, cocineros, productos de proximidad, un arroz con parmillano rollado, toma ya, cuando tenemos un zamorano de 12 meses, que con la mitad de queso, le damos mucho más sabor al queso, y estamos realmente defendiendo lo nuestro, es decir, no es que intentemos desechar lo otro, claro que no, pero que sí que es verdad, que tenemos que potenciar lo nuestro, y entonces, esto, está tomando ya, lo del kilómetro cero, es que un poco, es de risa, entonces yo creo que por eso, tenemos que conquistar, y vosotros sois los prescriptores del futuro del queso, es decir, en la medida que tengáis más conocimiento, que os impliquéis, que tengáis o sintáis curiosidad por ello, pues más va a aparecer, o sea, más va a aumentar el consumo del queso, claro, ¿qué pasa? que por ejemplo, los quesos para fundir, realmente los quesos suizos, que son de pasta cocida o semicocida, por la textura que tienen, se prestan mucho mejor para fundir, pero sí que podemos hacer variables, porque podemos utilizar, de hecho ya hay quesos de ese tipo en España, y hay fabricantes que están haciendo ese tipo de quesos, pero sí que es verdad, que a lo mejor a un queso fundido, le añado a un queso de pasta cocida, un tipo de mental, le añado un 5 o un 10% de cabrales, y le estoy dando un todo, que toca totalmente diferente, lo mismo que una fundí, lo puedo hacer con un queso de pasta, con una raclette, que también las hay en España, ya fabricantes, y ponerle también un punto, a lo mejor de un queso zamorano viejo, y darle un punto también diferente, con lo cual, eso, tenemos que abrir la mente, y sobre todo, todo es posible, el tema es decir, cómo llegar a eso, con conocimiento, no de una manera arbitraria, veis, aquí tenemos por ejemplo, una serie de etapas, que creamos hace ya años, pero más jorero, queso de cabra, de Fuerteventura, de Canarias, de innovación de origen, rufino, rufino afinado, es un queso de pasta blanda, de corteza lavada, lo tenemos aquí, es un queso que huele a pies, así que huele a pies, aceuche también, que recientemente ha adquirido de innovación de origen, la zona noroeste de Cáceres, lindando con Portugal, ibores, de innovación de origen protegida, Extremadura, la zona, geo de la zona, Asturias, y pasiego, queso realmente de Cantarria, como veis, aquí tenemos muchas variables, bombón de picón azul, como puede ser de, de, de azul de baldeón, tartaleta, torta de casar, menchego, etcétera, como veis también hay un poco, que además con los quesos, por ejemplo, que ya están, que a lo mejor la corteza no se puede utilizar, porque ya es muy agresiva al paladar, lo podemos reutilizar, las cortezas naturales, por ejemplo, de los zamoranos, de los quesos de pasta dura, las podemos reutilizar en cocina, batimos un par de huevos, esas cortezas las introducimos en los huevos durante cinco minutos, que se ablanden, las cogemos con una esponadera, las freímos, y ya tenemos una esquina de queso totalmente sorprendente, y que puede un poco, causar sensación en la gente, es decir, es una forma también, o incluso lo podemos servir la corteza, con un micro plan, un poquito de ralladura, y darle un toque personal al plato, porque verdad, hay cortezas, por ejemplo, que tienen, que mejoran incluso potencia en el sabor del queso, bien, armonías y maridajes, esto es otro punto, también interesante, pero bueno, no hay ninguna regla impositiva, es decir, un zamorano con un tinto, pues depende, porque depende del queso y depende también del vino, y generalmente los tintos, sobre todo, ya cambia mucho, pero antiguamente, bueno, ese refrán que nos decían, que no traen con queso, cada comunidad tiene su leyenda, en Madrid se decía, que los bodegueros iban a comprar el vino, a Valdepeñas, y entonces, claro, le daban a probar el vino, con un queso manchego, muy picante, porque además, el picante lo que hacía, era atenuar, los taninos del queso, del vino, o sea, parecía como más suave el vino, entonces, pensando que había hecho una buena compra, el bodeguero, cuando probaba el vino solo, dice, no me sale igual, se la vienda con queso, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque realmente, yo, de lo que conozco, y de que no me falla nunca, siempre es un queso azul, con un vino Pedro Ximénez, con un dulce Pedro Ximénez, los demás hay que probar, sí que es verdad, que por ejemplo, los ruedas blancos, así afrutados, van bien con las pastas blandas, con cabra, pero no del todo, hay vinos también, por ejemplo, los vinos de Jerez, también, que van muy bien, con los quesos muy curados, pero bueno, es un mundo, lo mismo que la cerveza, ya con las cervezas que hay, artesanas en el mercado, nos podemos encontrar, un montón de variables, de hecho, hay gente que está, que está afinando, lavando con cerveza, hay gente que también, por ejemplo, lo que hace es madurar, o afinar el queso, con los ollejos de las uvas, es decir, todo un sinfín de armonías, y de encuentros, entre uno y otro producto, tenemos varios tipos, en variedad regional, que es lo de combinar, los quesos con los mismos, vinos de la región, hay un aspecto también, científico importante, porque es decir, las moléculas sápidas, las moléculas del sabor, están mucho más presentes, en mayor cantidad, en las zonas de origen, por eso cuando uno va a Asturias, da a probar un Cabrales, con una silla, y dices, que rico, hay un componente emocional, también grande, pero sí que es verdad, que los vinos, y los quesos, por ejemplo, de la zona, siempre suelen maridar bien, por ese concepto, de maridaje regional, en el caso, por ejemplo, por complementación, un queso suave, intensifica un vino suave, un rueda, por ejemplo, iría bien con una pasta blanda, con un queso joven, tetilla, una azúa, iría bien, y también por contraste, aquí por ejemplo, un vino suave, depende también, puede, puede también, o bien ensombrecer, o puede complementar también a un queso, eso también depende, ya digo que hay que hacer, hay que probar, porque al final, yo por la práctica que tengo, y muchas veces, a lo mejor, el mismo queso, depende del tiempo, si no lo mismo probar en invierno, que en verano, y a lo mejor varía también, entonces, eso es importante, como vemos, quesos de vaca, media curación, vino blanco jóvenes, o sea, un poco también, cuanto más cuerpo tiene el vino, el queso tiene más carácter, entonces, sería un poco también, el complemento, los vinos espumosos, de verdad, son un comodín, es decir, van muy bien en una tabla de queso, porque el carbónico, arrastra la grasa del queso, y te invita a seguirte gustando, es decir, es una buena combinación, en una tabla de queso, un cava, o un champán, y los quesos azules, también, vino dulce de postre, donde, el vino dulce, el Pedro Ximénez, sobre todo, lo que hace es que, quita la agresividad del queso azul, a veces los azules, tienen notas de establo, ese picante agresivo, también, se minimiza, ya no es tan intenso, entonces, deja un sabor, o un regusto final, muy agradable, como vemos aquí, un poco características del queso, que se pide en el vino, y viceversa, bien, pues este es un poco, el colofón, es decir, contar la historia, que hay detrás del queso, vamos perfectos, hacemos 15 minutos de descanso, a ver si probamos, tenéis hambre, que sí, sabéis que es la hora, buena para catar, antes de comer, porque es cuando, los sentidos están en pleno apogeo, es cuando mejor se perciben, los aromas y los sabores, ¿vale? así que 15 minutos de descanso, no fuméis, bueno, os lo recomiendo, ahora, luego sí, si queréis, percibir, vamos a probar 2 o 3 quesos, lo que nos dé tiempo, ¿vale? hacemos 15 minutos de descanso, ¿vale? venga. Gracias. 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 Bueno, tenemos aquí una exposición de diferentes tipos de grasos artesanos. Veréis que tenemos de todo tipo de leche, de formato, de todo. Los quesos de vaca. Los quesos de vaca son amarillos al corte. Y cuanto más amarillo sea la intensidad del queso, significa que las vacas han comido más pasto, más hierba. Con lo cual podemos saber muy bien si son vacas en pastoreo o no. Bueno, aquí tenemos por ejemplo un queso de vaca, San Simón de Acosta, de Nación de Rigen Protegida, Galicia. Esto no es tetilla, esto es San Simón de Acosta. Forma de bala de cañón, estilizado, color marrón. Los buenos ahumados huelen en nariz, pero en boca apenas se debe de notar. Tiene que tener un regusto sutil tostado. Y se nota en el color, en la intensidad del marrón. Cuanto más oscuro sea el color marrón, más nos va a saber el queso alquitrán. A humo. Tiene demasiado humo y en poco tiempo. Es decir, normalmente, si veis, los quesos industriales sobre todo, suelen meterle mucho humo. Y es eso. Es un queso damex que tiene de Nación de Rigen Protegida. Tiene más o menos entre 45 y 60 días. Y es un queso muy peculiar porque es uno de los quesos más premiados en España. Ya veréis que yo voy a cortar, lo puedo cortar con el cuchillo. Pero quiero que veáis un poco la máquina esta. En los quesos de pasta dura hago como una breve incisión. ¿Veis? Y sale un corte perfecto. Y luego, a partir de aquí, tengo varias formas para hacer. Es decir, lo que puedo hacer es... ¿Veis el... ¿Veis el... ¿Eh? Que si quería hacer una pregunta, ¿y eso no se puede partir? Sí, pero hay 12 repuestos. Esto es tan sencillo como... Esto se quita y se pone. O sea, fíjate que me cae un plan sencillo. Sí. A veces, cuando damos un golpe en seco, puede ser. Normalmente dura bastante, pero otras veces, pues sí. Ahí tengo yo... Bueno, creo que tengo hilo, si no. Mal asunto. Pero bueno. Veis que el color amarillento... En el caso de los quesos, de este tipo de quesos, de San Simón de Acosta, tiene estos ojos, los ojos... Hay dos tipos de ojos. De fermentación, que suelen ser redondos o ligeramente aplastados y tienen brillo. Y sin embargo, los ojos mecánicos son mate. Aquí tenemos, por ejemplo, también un queso de mezcla. Un queso de mezcla, de pasta dura. Igual, vamos a hacerle el corte para que veáis también cómo se corta. ¿Veis? Entonces yo lo que hago es, si yo quiero cortar, hacer cuñas. Aquí puedo hacer otra aquí así. Y otra aquí. Puedo cortar cualquier tipo de cuña. Y lo que hago ahora es cortar. ¿A que os estáis quedando un poco alucinados? Pues esto es, como dice mi mujer, lo tuyo es puro teatro. Pues hay que hacer teatro. Porque es lo que se trata de vender. Evidentemente, yo puedo, de esta manera, sobre todo las pastas así, semiduras, se presta muy bien para cortar. Claro que puedo cortar yo con el cuchillo. Tengo aquí el cuchillo, el de un mango nada más. Nosotros, claro, depende también, por ejemplo, la corteza esta, por ejemplo, es una corteza natural. ¿Veis? Esto blanco que veis aquí son levaduras. Eso es buena señal en un queso. Además, se nota porque los quesos que llevan pintura son muy brillantes, muy cerosos. Además, hacemos así con la uña y sale como una capa de plástico. Que además debe de poner corteza no comestible. En el caso de muchos que los artesanos ponen corteza natural comestible. Entonces, igual. Hago así. También este queso yo lo podría cortar incluso hasta fino fino en carpaccio porque tiene una textura todavía entre semiblanda y semidura. Esto es una fórmula, pero, por ejemplo, hay otra forma también para avanzar. Bueno, nosotros en los concursos no los cortamos así. Los cortamos siempre en galleta. Pero, por ejemplo, otra fórmula sería si yo corto aquí la cuña con el cuchillo y entonces lo que hago es, le quito esta corteza de aquí, hago uno, dos y tres y lo puedo cortar ya y tengo la cuña ya cortada. Veis, o sea que tengo bastantes fórmulas. Veis, está frío y al cortarlo con el cuchillo se desmenuza. Pero también, en este caso, por ejemplo, lo puedo cortar también otra forma, que lo vamos a cortar este, que eso además se presta mejor, por la textura que tiene, se presta mejor a cortarlo con el hilo. Porque habéis visto que con el cuchillo se rompe. Entonces, con el hilo yo voy a cortar otro trozo. Y también otra forma sería, para servir, cortar a lo mejor uno, dos, y lo puedo cortar por la mitad y hacer dos. Dos, importante, que la corteza se vea. Es decir, la corteza nos da mucho juego para explicar el queso. Si es corteza natural, enmodecida, si es corteza lavada, si es ahumado. O sea, nos sirve un poco ya para empezar a contar un poco la historia del queso. Y aparte de que es mucho más, visualmente, mucho más atractiva la corteza que un queso desnudo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa también a la hora de elaborar una tabla de quesos, es jugar con los volúmenes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que jugar también con los, es decir, con las alturas. Aquí, por ejemplo, si hacemos una, vamos a hacer, vamos a confeccionar una tabla de quesos tipo, ¿no? A lo mejor para cuatro personas. Pues sería, hacemos aquí, esto lo cortamos por la mitad y ya tenemos aquí una. Incluso, o así. Ya tenemos un volumen. Un queso de vaca. Tenemos aquí, bueno, San Simón da Costa, que también lo podemos cortar. Vamos a cortar por aquí. ¿Qué pasa? Que si ahora yo lo vamos a cortar así, porque visualmente es un queso muy atractivo. ¿Veis? Es un queso muy atractivo. Igual. Y otra cosa importante también a tener en cuenta es los precios. Por ejemplo, este queso vale la mitad que este, con lo cual podré hacer un tamaño más grande, más peso que con el otro. Y también, por ejemplo, por la intensidad. Un queso azul, por ejemplo, es un queso muy intenso y la verdad no necesitamos comer mucho. Entonces, ahí tenemos que ajustar un poco también. Hagamos el escandallo, jugar un poco con el tamaño, con los volúmenes, en función de la necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de decir, yo puedo hacer la tabla esta y en el momento de servir, la puedo servir así, y darle el cuchillo para que ellos se corten, o en el momento de servirlo, clac, 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 o tener ya precortado de antemano, tener ya precortados los trozos y ya emplatar y ya está. Ponerle el fruto seco adecuado, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, aquí, este es un queso de colación elástica de la Sierra de Gredos. Este queso, por ejemplo, nosotros, no es que sea recomendable, es que se sugiere comerlo en, podemos hacer también una medialuna. Esto es pimentón y se le añade al producto, es decir, cuando se elabora el queso, a los dos días o por ahí, es un queso que está todavía muy joven, se le añade el pimentón y luego va desarrollando eso que veis así con poco rugoso, es el geotrico, que es lo que le da el toque. De hecho, este queso hay que comerlo con la corteza. Que es lo que tiene un poco el punto. Podemos servir este o también esta parte. Podemos servir y luego también, es decir, podemos jugar un poco por la intensidad. Vaca, mezcla, cabra. Podemos servir también un queso de oveja. Este sería, por ejemplo, este es un queso de oveja curado de la Sierra de Gredos, perdón, de la Sierra de Cádiz, y está envuelto en manteca. Es decir, antiguamente cuando había medios de conservación, como el frío, por ejemplo, pues la gente se las ingenia un poco para conservarlo. Lo que es el sur, donde hay aceite, pues se conservaba el aceite, se metía en tinajas de barro y se dejaba todo el verano y todo que pasaba todo el otoño. El queso seguía evolucionando más lentamente y cogía el sabor del aceite. Aquí en Castilla y León eran más envolverlos en manteca. En la zona de Cádiz, la Sierra de Grazalema, era típico envolverlos en manteca o también meterlos en el granero. De hecho, cuando se sacaba el queso se veía un poco el salvado. Y ahí ya hay fabricantes que elaboran ese queso, queso se lo llaman emborrado. Lo dan una capa de manteca y luego le pegan el salvado. Es otra fórmula. Es decir, estos quesos lo bueno que tienen es que tienen un poder de conservación largo. Es decir, este queso por lo menos tendrá 8 o 9 meses. Ahora lo vamos a ver. Como está envuelto en manteca, la corteza la tiene relativamente joven. ¿Veis? Bueno, aquí ya vemos una cosa diferente. Los cristales. Es decir, podríamos decir que el queso típico sería el parmiñano rellano, pero cualquier queso que tenga un tiempo de maduración alargado tiene esos puntos blancos de tirosina. Que es lo mismo que en el jamón. ¿Has visto los jamones ya cuando están bien evolucionados, cuando tienen dos años, salen esos puntos blancos? Son aminoácidos que se producen por la descomposición de las proteínas en los aminoácidos. Y uno de ellos es la tirosina, que además da un carácter crujiente y ligeramente dulce. Es un atributo sensorial del queso y sobre todo se da siempre en los quesos de larga maduración y de pasta dura. En una torta no verá nunca cristal de tirosina. ¿De acuerdo? Y tendríamos también, por ejemplo, en otro caso, tendríamos también otro queso muy interesante. Tenemos aquí varios tipos. Por ejemplo, la retorta. La retorta de Pascualete. ¿Veis? Este es un queso lavado con cuajo vegetal y sobre todo al tacto. Os lo voy a ir pasando y vais a ir oliendo y para que veáis un poco los olores del queso. Olor animal, fúngico, de fermentación. A ver, voy a poner otro aquí. A no seréis 10 minutos con el queso, ¿eh? Oler y ya está. Estos son los que huelen a pies. Voy a ir pasando dos o tres para que veáis un poco también las diferencias de unos a otros. Por cierto, yo no sé si hay alguno intolerante a la lactosa o al queso o alguno. ¿Tú eres intolerante a todo tipo de queso? O no. ¿Y yogurto más? Yogur sí te sienta bien. Bueno, mejor que la leche, ¿no? Sí, porque tiene menos lactosa. De todas formas, los quesos, por ejemplo, a partir de seis meses de maduración, son prácticamente residuos cero. Y sobre todo los que tienen menos lactosa residual son los quesos suizos, los de pasta cocida de menta, gruyere, pero ya con un año o más de maduración. Los quesos frescos tienen mucha lactosa. Sin embargo, los quesos frescos de untar, como el petit suis, que es un yogur desaurado, tienen poca lactosa. Pero es verdad, mucho depende también del grado de intolerancia. Toman lactasa. La lactasa es una enzima que se come en las farmacias, que la gente quiere comer queso, se lo toma antes la pastilla y luego no le produce contraindicaciones. Bueno, ese olor vegetal, fermentación, tiene un olor a pies, es decir, es un queso que huele... Es así, es que es así. Sin embargo, tenemos aquí... Bueno, aquí tenemos un olor caprino, pero también sobre su fondo un olor fúngico, como a champiñón y también a especias, al pimentón. Y luego vais a ver también este, de San Simón da Costa, lo que es... Y el primero, ¿dónde está? ¿Vale por allí? Ah, vale. Es el olor la corteza y el centro. Ya veréis cómo huele totalmente diferente. Es decir, notas tostadas, ahumadas, y el centro no tan lácticas como de yogur, leche fresca... Totalmente diferente. Afrutado también, huele muy limpio. Así, claro, estamos más familiarizados con estos olores, ¿a qué sí? Estamos más familiarizados. Bien, y vamos a cortar un poquito del azul. Es un queso azul, que en este caso un queso se llama Reissagot, de Cataluña. Leche cruda de vaca, también de producción propia. Y veis que está enmolecido. Es decir, estos mohs, aquí tiene mohs, levaduras también de todo, pero este queso se elabora así, o no, o se madura así. Y está inspirada un poco la tecnología en el Roquefort, ¿veis? Aquí tenemos también, por un lado, se pincha. Es decir, hay ciertos quesos azules, Roquefort, el Stilton, se pinchan. Eso bueno o malo, ¿no? El pinchado se hace con agujas de acero oxidable y lo que hace es favorecer la penetración del oxígeno para que se desarrolle el moh. No tiene por qué. Y todo lo que sea un color verde azulado, en el queso azul está bien. Y sobre todo es importante que esté bien implantado más o menos en toda la superficie. Aquí vemos que en el centro también hay quesos azules a veces. Si vemos que el centro está blanco, ese centro está seco y ácido, con lo cual no es un buen queso azul. Lo digo porque a veces tenemos un poco ese problema. Vemos que es un queso que está ahora mismo en su punto óptimo de maduración porque la corteza, es decir, el cerco, la parte próxima a la corteza, no tiene un color marrón. Este queso, dentro de 15 días, empieza a coger un cerco de color marrón y un olor también mucho más a establo, a amoníacal y sobre todo también cuando lo comemos nos sale un poquito más a jabón. Las grasas están saponificadas por la propia fermentación de los mohs, de la microbiología de la corteza. Aquí, en el caso de los azules, este sí, huele a galleta María. No, que no me lo invento. Huelelo. Mare de la cadilla y a moh, a establo también, a penicilio. Huele a detergente. Huele a detergente. ¿A detergente? Sí. No, tú confundes el moh con el detergente, no es detergente. Es más un olor intenso a establo, a humedad, a cueva. Sí, claro. Es que es diferente. Ay, Dios, qué. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo llueve? Cuando llueve. Sí, cuando... Es que en los quesos azules normalmente siempre tienen un olor a cuadra, a veces, a establo. A establo. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es... En el caso del queso azul, generalmente nosotros solemos recomendar no comerlo con corteza. O sea, tenemos que ver, oler la corteza y probarla, porque a veces que, en el caso del roquefort, por ejemplo, la corteza forma parte del queso. Algunos cabrales también, pero en el caso de este, la corteza ya huele a humedad, notas fúngicas, a veces tiene un olor también como a establo, animal, pero es característico. Entonces, lo que hacemos es quitarle la corteza. Entonces, incluso le podemos hacer en el mismo plato, es decir, cortamos así, como veis. Y lo que hacemos es, cortamos así, separamos y ya estamos cortando los trozos exactamente para servir al consumidor, pero siempre con lira. O sea, todos los quesos que tienen textura blanda o semi-blanda y, sobre todo, cortezas húmedas, se prestan para cortarlo con lira. ¿Vale? Las tortas, lo que os decía. Una buena torta, por ejemplo, se nota que al tacto está fría, pero está blanda. Me excede la presión del dedo. Si está dura, mal asunto. Pero hay otro aspecto muy importante, que es cómo está en su interior. Esto, por ejemplo, igual, en un restaurante lo puedo servir en dos partes. Si esta la congelo durante media hora, que se endurezca un poquito, lo que hago es cortarla por la mitad, transversal, y ya tengo dos piezas diferentes. Una la envuelvo, me puede aguantar una semana o diez días perfectamente. ¿Y envasar el vacío? Y envasar, se puede envasar el vacío, pero en congelado. Porque al no tener oxígeno, el vacío, para las pastas blandas, evolucionan muy mal. El vacío, igual, es para viajar, no para conservar. Tú vas a Francia y no verás una tienda de quesos especializada que envasan al vacío. Aquí tenemos la costumbre de todo, va a envasar el vacío. Y tú compras un loncheado de jamón y te lo comes después de un mes, y el jamón recién cortado, y no tiene nada que ver. Por lo mismo, el vacío es para viajar. Pastas blandas, sí, yo puedo viajar, evidentemente. Yo lo que hago, si las envasas al vacío, bueno, las meto en una cajita de aquí, por ejemplo. Esta se puede envasar al vacío, y efectivamente, yo puedo ir a Nueva York, porque no huele ni nada. Es muy práctico. Pero cuando llegues a casa, le quitas el vacío, y en un papel o algo, y a comerlo rápidamente. Sí. Pero los quesos se transportan. Sí. ¿Entonces no van a envasar al vacío en estas cosas? No, no necesariamente, van en frío. Ah, claro. Van en frío. O sea, la normativa te exige que tienen que ir en frío. Y las pastas blandas todavía mucho más, evidentemente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en las queserías, por ejemplo, artesanas, lo que se hace, por ejemplo, en verano, que se tienen cajas de estas de corcho blanco, se tiene un acumulador térmico, de estos que se meten en el congelador a menos 20, y puede viajar 24 horas perfectamente, el que es, te llega acá, el yogur, lo que sea. Es otra forma también de conservarlo. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en el caso de la torta, nos la vamos a comer ahora toda. Bueno, tiene, es decir, en el caso de la leche de oveja, bueno, en este caso la torta tiene un color marfil. Está cremoso, pero le falta temperatura. Este queso dentro de dos horas estaría mejor. Pero bueno, lo vamos a dejar así, luego ya vamos con los picos, lo vamos a ir, además con el pico vais a ir cogiendo y untando. Vamos a hacer dos formas de, es decir, una vamos a probar, vamos a hacer una especie como de coger un poquito de torta nada más para que apreciéis a qué sabe la textura y luego con el pico. Ya veréis cómo cambia totalmente esa combinación de textura y de sabor. Bueno, bien, entonces... Sin gluten, yo no conozco todavía ninguna leche que tenga gluten. A los picos, ah, vale. Es que hay que tener que poner quesos sin gluten, es que tela. Incluso, es decir, es importante el tema de jugar con los volúmenes porque al final te da mucho juego en el queso. Aquí, por ejemplo, igual podemos servirlo así, pero también lo podríamos servir, por ejemplo, así, ¿vale? O así incluso cortar por la mitad. Es una fórmula también. El tema también del adorno, lo importante que es, es que es eso, el colorido, lo que llama la atención, es decir, el contraste. Entonces, claro, todo lo que es la fruta y todo lo que es, por ejemplo, los frutos secos que tengo aquí, de colorido diferente. Incluso le podemos hacer, a lo mejor, bueno, aquí tenemos también mermelada, por ejemplo, que le podemos servir en un cuenco pequeñito y servir la mermelada. Es decir, lo importante es decir, planificar de antemano, decir, cómo va a ser la tabla, es decir, qué ingredientes necesito, qué tipos de queso, qué tamaño van a tener las cuñas de cada queso y en función de eso ya sacar, es decir, todos los pasos que he dado, sacar fotos y saber cómo es el resultado final y en función de eso es implantar y ya está. Es que luego es rapidísimo. Y claro, la diferencia está en que tú, claro, si veis aquí, tenemos diferentes tipos de corteza, corteza ahumada, corteza natural cepillada, corteza enmohecida y corteza azul, corteza enmohecida y de color blanco, de penicillium camemberti o cándidum se llama y también con el trasfondo del pimentón y en el caso del queso azul, un queso de corteza enmohecida exterior e interiormente. O sea, tenemos, es decir, ahí a la forma de trabajar. Evidentemente, si esto lo tenemos ya servido, nosotros en la tienda depende un poco también de la frecuencia y sobre todo de la acumulación de gente. A veces cuando hay poca gente sí que nos podemos servir, esplayar y todo eso. Por eso también es importante tener un vocabulario de cata, cada queso tener una ficha donde cada uno o toda la gente que sirve, como digo, hable el mismo lenguaje y luego a la hora de servir es relativamente sencillo y sobre todo es contar la historia que hay detrás de cada queso. Este queso, por ejemplo, fue el ganador el año pasado de quesos ahumados, entre 40, de la categoría de quesos ahumados. Entonces, un queso tiene dominación de origen, forma estilizada, es un queso muy peculiar porque da notas de nata, de mantequilla, de frutos secos crudos, es un queso que tiene mucha mantequilla en boca, es decir, se come muy bien. Un queso de mezcla lleva un 60% de vaca, 20% de cabra y de oveja. Es un queso relativamente joven, una corteza natural cepillada, siempre nos va a recordar un poco a notas lácticas, es decir, los quesos también tienen aromas primarios, secundarios de fermentación, etcétera, etcétera. Aquí más o menos va a ser notas lácticas, pero sí que nos va a recordar también un poquito a yogur, a yogur, a crema y también el regusto final nos va a recordar también a frutos secos. En el caso del Vira García, es un queso muy peculiar porque tiene unas notas, es decir, fúngicas, tiene unas notas también muy aromáticas y también, sobre todo, el tema del pimentón, le da unas notas también especiadas. Vemos también que los quesos de cabra son blancos al corte y vemos que ya con la temperatura que se ha templado, vemos que la parte de la corteza empieza a estar cremoso. En el caso de los rulos, podemos saber vislumbrar en qué estado de maduración está. Cuando vemos un rulo, que sería así, que vemos que el cerco es muy grande de color así crema, significa que ya está en estado medio, podríamos decir. Y cuando está en estado muy avanzado, lo que vemos es que la corteza se arruga mucho más, se pone más oscura, el cerco es mucho más grande y ya empieza a dar un olor ligeramente amoníacal, ya empieza a declinar. Que esos quesos a los franceses les encantan, es cuando están en su punto óptimo. Ahora aquí todavía, como digo yo, no estamos muy acostumbrados. Entonces, un poco la clave es poner variedad a no ser que digan, bueno, pues puedes hacer también, bueno, pues tenemos quesos de cabra, pues poner una serie de quesos de cabra también jóvenes, que también tenemos de todo tipo, pasta blanda, pasta dura, azula, es decir, ahora mismo podemos encontrar en el mercado, nosotros trabajamos solamente con quesos españoles, unas 200 referencias a lo largo del año, pero bueno, a veces hay quesos que tenemos solamente dos meses, porque solamente lo fabrican en esa época, pero es un poco también, en cierto modo, yo creo que es el atractivo de ofrecer quesos también, sobre todo en su punto óptimo de consumo y explicarle a la gente en qué estado está, porque posiblemente ese queso lo vuelva a probar a lo mejor dentro de tres meses y no sabe igual, dime. ¿Una tabla de estas sustituye un primer plato o es un entrante? Sí, sí, sustituye un primer plato. Y bueno, y en una cena con una ensalada, un vinito, esto y pan, y vamos, va más contento a la cama. O sea, ¿tiene un buen rendimiento económico y un buen rendimiento también de trabajo? Sí, nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, que suministramos mucho a restaurantes, es curioso porque además la gente joven de los restaurantes, que monta restaurantes, todos vienen de escuelas de hostelería. Se ve que hay, la gente que ya lleva ya mucho tiempo en el tema, como digo yo, semicurado, tierno y tal, pero la gente ya más o menos que ya tiene otra visión diferente y que ha visto cosas, yo creo que también le ha visto que ahí hay un punto bueno de valor añadido, ¿no? Y es un complemento además para todo. Y sí que es verdad que cada vez las comidas y las cenas son cada vez más informales. Entonces un poco, es decir, una tabla de que además es que ayuda de gestión, una ensalada, un vinito, vamos, te das uno como nuevo. Y además, claro, tener en cuenta que la ración de una persona son entre 80 y 120 gramos, porque luego va el pan, la fruta, etcétera. Y 80 gramos en queso ya pesa, con lo cual, aunque parece que aquí comen cuatro, sin problema, y se quedan bien. Claro, luego va el pan, etcétera, etcétera. El tema es luego el complemento, que eso es un poco lo importante, ¿no?, de cómo conseguirlo. Pues yo creo que es un poco la clave. Luego también está el que queramos hacer tablas más grandes, va a depender un poco también del tipo de público. Aquí, por ejemplo, lo que sí también le podemos dar incluso a lo mejor hasta precortado. Es decir, si yo le doy aquí, por ejemplo, corto aquí, le puedo hacer también el corte, incluso ya que la gente, veis, ya un poquito como al corte, ¿no?, aquí igual, se lo puedo cortar en el momento. Es decir, aquí, por ejemplo, en este queso, al estar todavía en una pasta semiblanda, entre semiblanda y semidura, si lo corto con cuchillo, se me va a estropear. Y, entonces, lo que voy a hacer es cortarlo con la lira. Entonces, que incluso lo puedo hacer en el momento, hago así. Y ya lo tengo cortado. En el caso, por ejemplo, de aquí, en este tipo de quesos, el corte, por ejemplo, no sería como en un manchego, ¿no?, que hemos visto que se puede cortar en trozos. Si no, aquí tenemos que cortarlo bien en media cuña o bien también cortarlo en media luna. Esto también depende un poco también de cómo lo queramos servir. Y luego también, en el caso de este, por ejemplo, aquí, claro, estos quesos, por ejemplo, que son de pasta muy dura, dura, lascas, lascas, parmesano. Hacemos lascas, las ponemos en un platito y que la gente vaya comiendo. ¿Por qué no? Es decir, tenemos mucha forma de presentación del queso. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a probar. Ya veo que, ya estáis ensalivando, veo. Hemos dicho 50. Entonces, vamos a probar primero el queso este de, el mezcla, porque es el más suave. Vamos a ver. Es el más suave de todos. Entonces, ahora cuando yo voy a cortar los 50, vamos a ir probando luego el San Simón de Acosta. ¿Y cómo andamos de tiempo, por cierto? Un minuto y medio. Vale. 25 minutos. 25 minutos nos queda. Vale. 3 y 3, 6 y 1, 10. ¿Me vais contando? A ver. Vamos a ir sirviendo el queso. A ver si hay para todos. Creo que sí. El primero que vamos a probar es el queso de mezcla. Vamos a cortarlo aquí. Yo tenía aquí, a ver si, aquí. Bueno, ponemos aquí la corteza, aquí, para que no... Lo bueno que tiene es que se puede cortar de cualquier tamaño. Este vamos a cortar aquí. 1, veis, esta lida. Y va. Vamos a cuánto van. 3 y 3, 6 y 2, 8. 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 25, 26, 27. No faltan todavía. 28, 29, 30. Hemos dicho 50. Vamos a hacer una cosa, vais a ir repartiendo, vamos a ver, solamente os pido que no me lo comáis, lo vamos a comer juntos, que a nadie se le ocurra, tengo el cuchillo aquí. Y repartiendo, a ver lo que me faltan para ya cortarlo justo, ¿vale? Oler, lo que sí podéis hacer es eso, verlo y olerlo, sobre todo tocarlo al tacto, si está liso, si es fino, si es rogoso, olerlo a qué huele, la intensidad, cómo huele la corteza, cómo huele el centro, el interior, una cosa importante también a la hora de oler, es decir, si hacéis esto, este ejercicio, es decir, en el tema del olor, las sustancias volátiles que están presentes alrededor del queso, huele, pues huele elástico, huele un poquito dulce también, como a bizcocho, a bizcocho suave. Y en el momento que yo corto el queso, me lo acerco ya, salen, en este caso cuando yo he cortado salen mucho los frutos secos crudos, entonces, cuando yo rompo el queso, se liberan los olores, por una cosa son los olores y otra cosa son los aromas, aunque en el vino decimos lo mismo, pero en el queso los aromas están en las grasas y los aromas los percibimos cuando estamos masticando. Entonces, yo sugiero que oler y anotar qué olores os recuerda, y ahora decimos un poco, levantáis la mano y decís, a mí me recuerda tal, no os importa decir, aunque os parezca una barbaridad, que no la será, y en todo caso podemos un poco, como digo yo, traducirlo. Bien, ¿cómo vamos ahí? Necesitaría una toalla húmeda o algo, una toalla húmeda o algo de agua para limpiar esto un poquito. Ir anotando, es decir, olores, ¿qué olores os recuerda? No me digáis que huele a queso, porque... ¿Cuántos faltan? ¿A la goma de borrar? Bueno, sí. ¿A fruto seco o crudo? Pues hombre, puede ser avellana, normalmente, avellana, almendra. Vale, gracias. ¿Me habéis contado lo que faltan? No, quince. ¿Quince? Vale. Tenemos dos, cuatro... Ocho... Bueno, ya lo vamos a tener. ¿Vamos? 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 Vamos a probar... Vamos a comer... Vamos a comer... Vamos a comer... Ahora a probar el San Simón. Sí, San Simón de Acosta lo vamos a probar ahora también. Y luego probaremos la torta y el azul. Yo creo que no es de tiempo. ¿Vamos? 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 a todos? ¿Estáis todos? Bien, a ver, olor. Bueno, decimos, es leche pasteurizada, olor limpio, láctico, es decir, una de las cosas también que ha cambiado mucho, el tema de la higiene en el ordeño y todo eso ha hecho cambiar los olores. Los quesos cada vez huelen menos, pero tienen luego mucho más aromas en boca. ¿Por qué? Porque también las leches están más limpias. Antiguamente las leches, yo que vengo de Extremadura, en mi tierra se decía, huele a montuno, a macho. Las leches y los quesos de cabra como las de abeja no tienen nada que ver con los quesos de 50 años. Un olor láctico, suave, nos recuerda un poquito a lo mejor a yogur, nata, un toque también como de bizcocho, suave, brioche decimos nosotros también, toque dulce. Sí, yogur las dos cosas tiene. Una cosa importante es la textura en la boca, es decir, al ser un producto sólido, cuando empezamos a masticar empezamos a notar la firmeza, el grado de dureza que tiene el queso. Aquí estábamos hablando de una firmeza media. Nosotros utilizamos una tabla de 1 al 7, una firmeza 1 sería clara de huevo y una firmeza 7, una zanahoria cocido durante 5 minutos. Tenemos todas las referencias, ¿no? Masticamos. Tiene adhesividad, tiende a pegarse un poquito dentro de los dientes. Luego se disuelve bien. Es un queso que nos hacen salivar un poquito nada más, pero muy poco. Y una cosa muy importante es la granulosidad, es decir, la percepción del tamaño del grano cuando lo reducimos a pequeñas partículas. ¿Qué quiere decir esto la práctica? Pues que harinoso, arenoso fino. Este sería un queso entre fino y débilmente harinoso, la granulosidad. Y otra cosa importante es la solubilidad, la facilidad que presenta la muestra para disolverse en la boca. Una torta sería muy, muy soluble porque se afunde rápidamente. Aquí estaríamos hablando de una solubilidad media-alta. El queso se disuelve bien. Una vez que hemos apreciado ya la textura en la boca, la masticación, lo que hacemos es lo que denominamos el conjunto olfato gustativo. Aromas. Así como los olores son sustancias volátiles, que están presentes alrededor del queso y dentro cuando rompemos, los aromas están aprisionados en las grasas. Con lo cual, cuando empezamos a masticar el queso y a calentar la muestra, se liberan por vía retranosal y aparecen de dentro hacia afuera. A que nos recuerda también notas lácticas de yogur, de bizcochado, también de cereal. Es un poco los aromas. Sabores. Hay varios sabores. Dulce, un poquito de ácido, también de ácido, y un pelín amargo al final. Un toque amargo. Hay tres sabores. De sal está bastante equilibrado. Regusto final. Es decir, la percepción que tenemos en la muestra al final de la degustación. Regusto a frutos secos crudos, un poquito también nos puede recordar así a nata, algo de mantequilla, pero sobre todo un regusto dulce suave, es decir, agradable. Persistencia. El tiempo que dura el queso en la boca. Evidentemente, por ejemplo, un queso de leche pasteurizada joven como este, tendrá una persistencia breve, menos de 15 segundos. Pero ya veréis cuando probéis el azul o la torta, tiene una persistencia muy alta. Por eso necesitamos tomar o bien beber un poquito de agua. Picos. Los picos solemos utilizarlo también para romper un poco la monotonía de la cata. Cosa parecida. Es un queso sencillo. Es un queso industrial sencillo, fácil de comer, que se presta muy bien para combinarlo, además, con un poquito de membrillo, con una mermelada, o incluso también con lo mismo con dulce y con salado, con un poquito de especias, por ejemplo. Una pimienta rallada, un poquito de aceite de oliva. Es decir, un queso que cuadra muy bien en todo. Bien. El siguiente que vamos a probar ya es el San Simón de Acosta, que ya veréis también, es un queso también muy peculiar, en el sentido de que ya veréis también lo que decíamos antes, una cosa en la nariz y otra cosa luego es en boca. Entonces se comporta de manera totalmente diferente. Podéis preguntar, ¿eh? Y del queso, a ver. Otro plato. Bueno, este, por ejemplo, este queso tiene una textura más elástica que la anterior, y, de hecho, con el cuchillo no se rompe como en el anterior. La pasta estaba como más desmigada, el anterior. Aquí el queso rompe bien el cuchillo y hace bien el corte. Es un queso de vaca muy, también, muy sencillo, pero es uno de los grandes quesos premiados. De hecho, en los concursos nacionales que hay, vaca suele ganar. Es uno de los que, sobre todo, también por las formas, por los formatos que tiene, son muy bonitos. Muchas. Bueno, nosotros en Gourmet tenemos 15 categorías. Lo que pasa que también, por ejemplo, en oveja tenemos tres, porque tenemos semicurado, curado y añejo. Para que os hagáis un poco la idea, de 868 quesos, 300 son de oveja. Es decir, tenemos mucha riqueza en oveja, y de hecho, bueno, Castilla y León es la comunidad que más quesos presenta eso también es cierto, sobre todo en oveja en oveja, y cabra también tiene bastante y ahora también, otra de las cosas también que está pasando es que hay como una vuelta de gente además, incluso que viene de otras profesiones y que está haciendo cosas muy interesantes, o sea, sí que hay gente joven sobre todo, incluso los hijos de los queseros que están que a lo mejor ya se quedan al cargo de la empresa y ya vienen con ideas nuevas y hacen cosas diferentes, que ya no es, por ejemplo antes estaba dentro de la región de Zamora con oveja castellana y hacías queso zamorano, ahora incluso puedes a lo mejor hasta queso azul, aunque no está dentro de la dimensión de origen, pero sí que puedes hacer con leche de oveja castellana otro tipo de quesos bueno, de hecho, Cañarejal hace la torta con queso, con leche de oveja bueno, aquí ya os sugiero yo, ya lo habéis olido lo que es el olor de la corteza y lo que es el olor interior y también ahora cuando rompáis el queso con la mano, ya veréis también como se nota también el olor podéis pasar a ver también ya los que faltan, sigo cortando y así ganamos tiempo venga, toma, mira, toma aquí tienes también es un queso de leche pasteurizada de vaca y así ganamos gracias ¿cuánto nos faltan? aquí hay más ¿qué falta? ese ángulo, ¿no? ¿la tenéis ya todos? aquí hay más, ¿eh? espera, voy a coger yo este, por ejemplo tenéis también una de las cosas está frío, ¿eh? lo que hacemos es también ponerlo así con la mano que la mano la tenemos caliente calentamos un poquito la muestra y también liberamos más los olores del queso notaréis también una diferencia entre lo que es la corteza y el centro, ¿no? es verdad que al ser un una pieza pequeña siempre nos va a dar un poco las notas tostadas del humo pero el queso, por ejemplo si lo cortamos por la mitad es una pasta diríamos aquí estamos hablando de elasticidad ¿veis? que es una pasta elástica es decir, no rompe sin embargo el anterior sí que tiene es decir, es este queso por ejemplo es más friable ¿veis? se rompe y aquí por ejemplo yo intento romperlo y no se rompe esto es también por la forma de elaboración también el queso queda también mucho más mantecoso si lo rompemos un poquito el nariz ya huele mucho menos el ahumado y más notas frescas de leche fresca de nata de yogur suave es un poco también lo que más o menos y también incluso nos puede recordar un poquito como cereal un poco la línea anterior pero siempre sobre el fondo es ahumado una de las cosas importantes también en este queso vais a ver también la textura en la boca aquí ya notamos una cierta gomosidad un poquito gomoso de hecho cuando más calentamos la pasta más gomosidad el prototipo de queso gomoso sería elemental querido Watson ¿tira como un toque amargo? al final los amargos siempre aparecen al final y es del humo toque amargo pero muy suave bueno también mantecoso al paladar también nos hace también en salivar tiene una granosidad también fina es decir apenas notamos la perfección del tamaño del grano y una salubilidad media, media, media el otro tiene un poquito más de solubilidad también por la forma de elaboración esa gomosidad que tiene al principio hace que tenga un poquitín menos de solubilidad tiene que ver también mucho con el contenido graso la anterior era un 60% de vaca y cabra y oveja con lo cual también el carácter graso está mucho más presente sin embargo lo que sí en este queso por ejemplo es interesante lo que es el sabor el conjunto olfato gustativo notáis que si no os acercáis a la corteza el ahumado prácticamente no notáis se puede comer lo que pasa que esta corteza es dura y te vas a ver parece que estás comiendo una sola zapato entonces no es recomendable bueno si en 5 minutos no te pasa nada es que era buena es decir muy mantecoso muy suave notas de yogur suave también nata mantequilla al final y ese regusto un poquito como decimos acre como una sensación como de sequedad en boca que tiene que ver con el ahumado y eso es un poco también característico y es verdad que cuanto más nos acercamos también a la corteza el humo las notas tostadas las vamos a notar con mayor intensidad pero es un humo decimos que está bien integrado en el conjunto del queso cuando el color por ejemplo si fuera muy oscuro un marrón muy oscuro ya digo sabe como alquitrán parece como humo que está recién decir que se le ha metido se le ha sometido el queso a mucho humo en poco tiempo y eso tiene que ver mucho con el color eso pasa también con los pescados es decir con todos los quesos los pescados secos y todo eso ahumados y tal tiene que ser eso muy sutil porque si no el humo enmascara el sabor del queso lo mismo que os decía al principio el picante es decir el picante tiene que ser al final y tiene que ser un picante especiado elegante que se integre en el conjunto del queso bien pues vamos a pasar a la torta ¿tenéis preparados ya los picos? pues vais a coger un pico cada uno creo que habrá para todos si yo creo que si da mucho juego bueno aquí se aprovecha todo porque cuando hacemos la torta la queremos aprovechar lavamos la corteza la limpiamos bien una vez que nos hemos comido la crema lo rellenamos de pasta de verdura la ponemos al horno a 150 grados 5 minutos y ya tenemos la famosa fundí española que no sé si ya la conocéis pues se aprovecha todo como en el cerdo bien pues esto es tan sencillo como vais pasando y vais cogiendo un poquito y probar yo voy a explicar un poco probar un poquito como chupar un pelín de tarta ya veréis porque eso todo es textura cremoso fundente alta solubilidad en boca se deshace sabor agrio de fermentación ligeramente amargo la torta no tiene que picar si no es un defecto y luego lo probáis con el pico lo masticáis con el pico y entonces ¿qué sucede? que se junta el carácter crujiente del pico de pan y fundente del queso con lo cual es un contraste muy agradable y además el dulce el sabor dulce del cereal del pico lo que hace es solapar también el amargor entonces la percepción es mucho menor por eso es mucho más agradable la combinación del pico con la torta que sola déjame no vayáis todavía te voy a coger te voy a ver como está esto va a estar dentro de una hora estaría mejor ¿qué tal? está buena ¿a que sí? esta está muy buena ¿veis que tiene un fondo agrio amargo y una cosa importante las tortas no son ácidas son agrias ¿y sabéis cuál es el atributo sensorial que lo vais a identificar rápido? agrio es como vómito pero en el buen sentido de la palabra es que es diferente agrio de ácido y a veces los confundimos y las tortas por la fermentación que tienen tan intensa tienen un punto agrio y al final te deja un regusto ligeramente amargo si habéis probado alcachofa sin nada sin aliñar tiene un punto amargor pero también está muy limpia decimos lana limpia nota vegetales pero es un queso que de hecho oler no huele mucho lo que más se nota es en boca y al comerlo con el pico el dulce del pico lo que hace es solapar el amargor es decir se hace mucho más agradable la combinación del pico y es verdad que esto en un grupo de gente con una torta te lias con el pico y lo acabas rápido son i56 nos da tiempo el azul ¿qué? sí dime el cuchillo con agujeros se llama navaja quesera hombre no sé eso hay que comprarlo en tiendas especializadas nosotros el que todos utensilios los tenemos en cava no hay una marca hay muchas marcas lo único que es saber que es lo que quieres y buscarlo nosotros es decir o bien se encuentra claro como no sea en tiendas especializadas es difícil o te vas a la lira es fácil de encontrar porque normalmente se suele utilizar también para el foie y la navaja también relativamente fácil pero los cuchillos y estos son doble mango cuchillo normal y esto sí esto hay que pedirlo a Inglaterra y nos pregunta también si puedes pedir cuál es la marca de la saluña que es reisagó con X que es el que vamos a probar ahora mismo este queso está inspirado un poco en la receta del roquefort ya veréis que está muy cremoso se funde en la boca no es un poco de hecho los azules siempre tienen mejor la textura sobre todo cuando es muy cremosa son mucho más agradables en boca veis que aquí ya le he quitado la corteza el color del azul puede oscilar entre verde y azul verde azulado más o menos la corteza la corteza ya digo que se podría utilizar pero también depende un poco de los gustos que se puede utilizar que se puede utilizar la corteza que se puede utilizar o menos el color del azul Vamos a ir repartiendo el azul Y así ya voy cortando Y vamos ganando tiempo, ¿vale? ¡Gracias! ¿Cuántos faltan por ahí? Tengo aquí Este que parece mantequilla el queso Bueno, en nariz siempre salen notas de humedad Notas fúngicas, de cava, de cueva, de tierra húmeda Son un poco las características También, sí es verdad que hay suelto Si alrededor de la corteza tiene ya un punto ligeramente amoníacal Muy sutil, que incluso yo creo que hace de potenciador de sabor en este caso Si lo cortamos Y sí que tiene ese punto, sobre todo, alrededor de la corteza Y sí que es verdad que sale esa nota, decimos, de galleta dulce Es decir, es un queso que está bastante equilibrado Para ser un azul Y leche cruda, que también hay que tenerlo en cuenta Textura Yo textura exquisita Cremoso, fundente, se deshace en la boca Y haber notado que no pica Sino después Y poco a poco se va implantando el picor con el amargor Es verdad que tiene un punto amargo Todavía puede evolucionar ese queso Y el picante, el picante especiado se va expandiendo Se va haciendo, va invadiendo toda la boca Pero nunca llega a ser agresivo al paladar Es decir, no nos hace un picante, yo digo, anestésico Que va de la boca y ya no hay manera de probarlo Porque ya te quita o tanula o te solapa todos los aromas y los sabores Frutos secos también, nos recuerda al final del todo Ese toque elástico, característico Pero sobre todo, notas fúngicas que me dan No sé si falta alguien más Podéis repartir a quien falte ¿Qué os ha parecido este azul? Por cierto, porque... ¿Os ha gustado? Pues es de los más suaves Eso no es queso Eso es vegano todo Ya con eso te digo bastante No, normalmente suelen ser sus productos No se hacen... Utilizan... Claro, es que he dejado un regusto ligeramente amargo también, picante Y entonces, claro, si no estamos acostumbrados Pues nos va a parecer a lo mejor agresivo Pero es un queso que no es fuerte para nada Es decir, el más suave es el primero Luego, la torta, por cierto La torta, ¿qué os ha parecido la torta? La torta con el... ¿Os ha parecido suave? Esa torta estaba en su punto, estaba suave Estaba... Para lo que es una torta Seguramente otras tienen un punto amoníacal ya muy alto E incluso hasta putrido, decimos O sea que es importante tenerlo en cuenta Y el San Simón de Acosta, el ahumado ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado también? Bueno, pues... Solar 2 ¿Tenéis alguna pregunta? No sé ¿El queso tiene un corte específico? Sí, sí, te explico Es decir, todo depende también un poco de la textura Por ejemplo, en el caso del San Simón de Acosta Como tiene una textura elástica Lo podemos cortar muy fino, como si fuera en carpaccio ¿Sabes? Habéis visto, hay un laminador que se corta muy bien Sin embargo, en el caso de los azules Que tiene una textura, decimos, friable Yo no lo puedo cortar en carpaccio Porque se desmenuza, ¿veis? Tengo más o menos una loncha de un centímetro Y luego con la lira hago el corte Que yo considero oportuno dependiendo del comensal Si es grande, pequeño Depende un poco de lo que quiera hacer En el caso de los rulos de cabra También O la coagulación láctica que decimos Tiene una textura friable Con lo cual no puedo hacer cortes finos Siempre tienen que ser cortes gruesos Luego puedo cortar en medias lunas En cuartos de lunas, etcétera, etcétera Pero básicamente Es decir, el queso este, por ejemplo, igual Que es un queso blando Pero la textura es diferente Tiene una textura friable Fijaros que este queso se rompe Entonces, claro, si yo este queso lo corto en carpaccio Se rompe, se desmenuza Sin embargo, por ejemplo Este queso que tiene ya Tiene una textura más elástica Entonces lo podemos utilizar En el caso del queso zamorano Depende del estado de maduración Un queso joven con tres meses o por ahí Que ya tiene una cierta todavía elasticidad Sí lo podemos cortar en carpaccio Muy fino Pero a medida que va avanzando el queso Que ya tiene una maduración mucho más avanzada Ya hay que cortarlo más grueso O en tacos O también, como he dicho aquí Con lascas Es otra posibilidad también O también rallado Que es un queso Que estos quesos así, muy añejos Dar un juego en la cocina tremenda Porque con muy poco Aromatizas todos los platos ¿Alguna pregunta más? Os ha abierto el apetito Si tenéis hambre, ¿no? Pues nada Espero que os haya gustado Y os espero Gracias Os esperamos en Zamora Del 15 al 17 Al 18 Del 15 al 18 de septiembre Buena época Nada Nada De nada De nada Gracias 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 Gracias